Siempre en la misma, 4-1-3 Buenas, saludos Hola, buenas, buenas Buenas, probando, buenas Bienvenidos a la inauguración Del Loost Resort Espero que lo disfruten y que lo pasen bien Gracias Diga Dímelo, mi loco ¿Qué pasa, mi loco? Vente para el local Ajá, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay ahí? Estamos haciendo una inauguración Ah, es ahorita ya mismo Sí, sí, ahora, ahora Estamos empezando, vente Coño, dale, mándame la dirección Dime tu número de móvil con el hashtag 19, 19 19, venga, voy para ahí En unos máximo 10 Porque anda a pie Hazme un favor, atiende a un muchacho que hay en la barra Con un jersey de rayas blancas y negras Que quería un Martini Que voy a lavarme la cara Voy Lóbraselo a 2,50 Dice que le invitaba el Lebron, creo Al del jersey de rayas negras y blancas Bueno, voy a lavarme la cara Y bueno, hermano, me pagaron Yonay, que le hay que ganarnos la vida Yonay, que No, no, no me hagas esto Yo era fantástico al principio Vale Hay que ganarnos la vida, hermano Buenas, ¿usted quería un Martini? Sí, sí, señor 250 pavos, ven por aquí Vale Vale, comes tu numerito de cuenta y te lo paso Gracias Ahí tienes Sí, diga Mira, mándalo de nuevo que llegó con error Vale, a otro mando, a otro mando Que estoy atendiendo Dale, dale Está delante del Tequila La ¿Sabes dónde está el Tequila La? No, la verdad es que tengo todo este tiempo en el taller trabajando No he podido ni salir a conocer Vale, a otro lo paso, a otro lo paso 19, ¿no? Sí O te vas o te pego No, mi amor, yo quería también trabajar No, ponte los pantalones ¿Quieres trabajar? ¿Qué vas a coger pico? Pero, pero, a ver Necesito que te desplazas para desplazarse Para poder pagarte O... Es que no sé cómo se hacía Si creo que se hacía García, ¿cómo se hacían las facturas? ¿O cómo se hacen? Es que no, no lo sé No me lo ha explicado nadie Oye, puertorriqueño, ¿dónde estás? Hola ¿Vas a bailar con nosotras? No, no, yo no No, tú no, tú no ¿Quieres? Yo te puedo decir cómo Porque yo trabajo Dime cómo, dime cómo Vale Vale, mira Si ves que abres tu teléfono Y hay una aplicación Que se llama Pleo, ¿no? Está ahí arriba ¿Te acompañas? Acompáñame Ya está entregado A mí no me llegó nada Tienes que poner también la razón O sea, ¿me entiendes? Arriba la... 33 250 Y abajo, no sé, Martini O lo que quieras Ahí sí está Perfecto, gracias, amigo Muchas gracias Gracias Listo ¿Todos sabéis cobrar? Se va por la aplicación del móvil, ¿eh? Cobrar Mira, tenemos piña colada, Martini, un Manhattan, Daikiri, Daikiri sin alcohol, Bloody Mary Oye, y una pregunta, ¿cuál pobla el Lebron con un privado? ¿El qué? ¿Perdón? ¡Ale, manito! ¿Ale, bro? Pues no sé, la verdad Le pregunto Escucha, Lebron Me están preguntando que cuánto cobras por un privado 5K por un privado Perfecto 5.000 por un privado A ver, ¿eh, Lebron? Es el fucking Lebron Vamos, Lebron, que hoy triunfas Vamos, Lebron, que hoy triunfas Tengo encima a Martini, ¿eh? Tengo encima, tengo encima Eso lo doy yo Ah, pues dale, dale, una y dale la factura Vale, aparta, aparta ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Toma, toma, toma Vamos, Lebron, que se pudrió Bueno, ahorita vengo Ahorita le sigo bailando, ¿ok? Tengo que hacer algo Toma, señor Me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Aquí queda una chica No tenemos Coca-Cola Light Nada, no tenemos Coca-Cola Light ¿Y qué tenéis de beber? Toma, toma, toma esto, Gordi Tómate esto A ver, espérate que pase la gente Un momento, un momento, que le tengo que dar una cosa ¿Te lo he dado? Sí ¿Esto qué, Omar, tiene? Sí, tómatelo ¿Esto tiene mucho alcohol? No, no tiene ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo se, David? ¿Todo bien? Bienito Coño, trae pinga el sitio, oíste Tráeme gente, hombre Tráeme gente que venga Que quiera venir para aquí Trae gente Colegas tuyos Claro, claro que sí Lo que pasa es que, coño Te hiciste un en vivo Tienes que hacer Mira, te voy a dar una idea Llámalos, llámalos Un en vivo Claro, yo puedo llamar Pero deberías hacer un en vivo en Instagram Te montas en la tarima ¿Pero cómo se hace un vivo en Instagram? Claro, que ahora te doy una cuenta Y después le das a Ipad en vivo Y te va a ver Yo no tengo el Instagram bajado ¿Dónde es el Instagram? Descárgalo Instapic Ay, pero ¿Pero dónde está? Quiero así una aguja No te sacas un sillón Sácate la tablet La tablet Joder, es que con todo ruido No escucho nada, tío Una mierda Ponte a, ponte a Ponte a dar cubatas, amiga Ven Ven, ven Ya ¿Qué tal? Ven, ven Voy a ver ¿A dónde? ¿A dónde? Toma, aquí, aquí Toma Vale, mi amor Sin miedo Sin miedo, mi amor Eso es Tócame la piel Ahí es eso Vale, todos estos A 2,50 se venden ¿Vale los martinis? A 2,50 Vale Sí Y dentro tienes más para coger Dentro, en el armario de allí ¿Vale? Dime, dime Sácate la Ipad Voy Voy Sácate la Ipad Ya Estoy con la foto ¿Cómo quito la foto, tú? ¿Qué foto, loco? Estoy para hacerme fotos, tío A ver No, 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 pero él En la rayita Que sale todo con la rayita ¿Sabes? No, no, estoy para hacerme una foto ahora mismo Claro, pero abajo tienes una rayita Ah, vale, sí Vale, vale, ya estoy Por ahí va un tipo de chudo hacia afuera Ten cuidado Que está brincando por ahí Como loco Y ahí te va a descargar Instapik ¿Cómo? Lo tengo Ahí no te lo descargas Te creas una cuenta ¿Verdad? Sí Y todo aquel que tenga Instapik en la ciudad Básicamente va a ver tú en vivo Perfecto Oye, esa pareja que tienes los locos ahí bailando Y de muchachos, vengan rápido y tal La promoción Perfecto, bro, perfecto Yo ya venía por la copa gratis Mira, por cierto No me dijiste el precio En lo que te escribí, oíste Eh, ¿de qué? No lo he visto Bueno, te dejo un mensajito ahí Para que me diera precio De cinco machos y cinco hembras No, no, es que lo tienes que hacer tú Solo tenemos uno No tengo ¿Cuál es el que tiene? Pues serán hembras directamente ¿Las hembras directamente? No lo sé, no lo sé No se lo tengo que preguntar Bueno, pregunta bien Y avíseme Porque tengo un poco de convivencia Tío, oíste Puedes comer Tenemos un tío aquí desmayado Ya, ya Está la policía con ello Tranquilo Listo Creo que le he caído un guantazo sin querer Sí, ahora te lo miro No te preocupes Eso, eso ¿Dónde está Lebron? Lebron creo que se ha ido un momento A hacer una cosa La pregunta es donde está Martínez Coño, aquí Estoy aquí poniendo copas, cabrón ¿Dónde estás tú? Baila, baila bien Ahí, ahí A ver las semillas Ya se lo he dicho antes, tío No, quiero la copa gratis ¿Qué ofertéis? No, vale, que copa gratis ¿Tú crees que nosotros aquí quiénes somos? ¿Quién me da gratis, oíste? Quiero que ponía el anuncio Vale, pues ponme una copa ¡Güey! ¡Güey! Evi, ven aquí Baja aquí un segundo ¿Dónde estoy yo? Por favor Evi ¡Güey, güey, güey! No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Quién me hiciste? Muchas gracias Vente, güey Desde aquella noche No soy igual Tu me miras Y aunque es casual Siento que puedo volar ¡Gracias! ¿Quién quería el privado, Agustín? ¿Es el que está hablando con Ibi? ¿Qué tal, caballero? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted trabaja acá? ¿Es gerente? Sí, sí, correcto. Bien, le quería hacer una pregunta con tiempo, no para ahora ni nada. Yo soy DJ profesional hace 14 años. No sé si algún día podemos hacer una fecha. Dígame, caballero, ¿qué necesita? No, le decía que estoy haciendo un tour, soy DJ. ¡Ah, mira, un DJ, García! Sí, no es para hoy, pero podríamos hacer algo muy grande. Ah, pues sí, por supuesto. Así que yo quizás en un par de días les estoy hablando, si les puedo compartir mi contacto. Sí, por supuesto, comparta con los dos. Perfecto. Le dejo mi número, mi nombre. Yo le paso el suyo, ¿vale? ¿Me paso el mío? Bien, perfecto. Ahí le paso el mío. A mí no me lo paso, ¿eh? A ver, véngase. Ahí va. A ver. Ahora. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos, compañero. Pues le llamaremos, le llamaremos, por supuesto. Muchas gracias, Cuatro. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es David. David, listo. Mucho gusto. Igualmente. Me va a ver seguido por acá, compañero. Me gusta mucho su club. Perfecto. Pásase cuando quiera, caballero. Va a entrar un cliente con el mío reservado. Dios, hay que estar atento. Quiere que me pague el efectivo. Hola, guapa. Le devuelvo la culpa, lo siento. No sé quién coño es. ¿Quién es? ¿Quién es? Paliza, paliza. Puñetazo, puñetazo. Puñetazo, puñetazo. Este de aquí arriba. No, no. Que alguien se ponga en la puerta del baño. ¡Qué timiando, eh! ¡Eh, eh, eh! Aquí lo tengo, lo tengo. García, lo tengo. El baño cole arriba o abajo. ¡Hijo de puta, se escapa, García! ¡Dale, dale! ¡Ayuda! ¡Pegarle, pegarle! ¡A detenerlo! ¡Bien, bien, chavales! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Voy! ¡Joder! El teléfono de la puta policía. ¿Dónde coño estás? La policía se ha ido, tío. No hay ningún teléfono de la policía aquí en la agenda. El 9-11. 9-1-1. Pero en Argentina es lo mismo, ¿sí? ¿9-1-1? No, no, dice que no está disponible. Tiene usted el teléfono de la policía, señores. No, no, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo, gracias. Oye, ¿dónde estás? Afuera. ¡Para fuera, para afuera! Yo ni allá he llamado a la policía. ¡Eh, que se va, que se va! ¡Se va, se va! ¡Para afuera, estafador! ¡No se puede ir! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Aquí, agentes, aquí! ¡Aquí, agentes! ¡Aquí, agentes, aquí, aquí! ¡Vengan, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vengan, agentes, vengan! ¡El del suelo, el del suelo, el del suelo! ¡Aquí, agentes, por favor! ¡Agarre todo, borracho! ¡Hagan espacio, espacio! ¿Quién fue? ¿Qué pasó, caché? Yo quiero saber cómo... ¡Coño, y ahora a mí me iban a bailar! Se está haciendo pasar por un bailarín nuestro y no lo es. ¿Qué hago con este guapo? Escúcheme, señorita, señorita, me escucha. ¡Dígame! Agente, por favor, por favor, agentas, agentas. Este hombre está intentando estafar a la clientela, haciéndose pasar por bailarín y no lo es. ¡Coño, pero... ¡Epa, esta gente es una agresión! ¡Ya va, eh! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! Pará, pará. ¿No tiene usted seguridad dentro del bar? Sí, sí, tenemos seguridad y por eso lo hemos localizado. Espere, 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 espere. Escúcheme, escúcheme. ¿Qué pasó? Escúcheme, yo le voy a dar aclaro, señorita. Mire, escúcheme bien. Señorita, me está escuchando, ¿no? Yo acabo de llegar, señorita, me dijeron que este lugar está abierto. Yo vengo acá de buena fe y vengo acá y hablo con una velarina y le digo, mi amor, necesito trabajo, puedo empezar a bailar y me pueden pagar. Me dijo, claro que sí, papi, lo que tú quieras y tal. Y yo, coño, bien. Voy a empezar a trabajar, ganarme unos pesitos de la forma legal. ¿Dónde está la gorda? Esta gorda que está acá, yo voy y le hablo de buena fe y yo qué. Te hablé y te dije, mi amor, ¿quieres un pesito? Me dice que no es listo. Y llego el pana a este a golpearme así a la napa, yo no entiendo. Agentes, eso que está diciendo es mentira. Nadie la ha contratado aquí, tengo la ficha de contratación. Estafa. Mira, muchachos, escúcheme. No, 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 escúcheme, tráiganme a la velarina y ya veo que sí. Vele con la porra. No, no, espérate, esto es muy sencillo, muchachos, ¿me escuchas, no? ¿Tú te acuerdas de mi cara y la de mi compañero de mi derecha, no? ¿Tú te acuerdas de ello, verdad? ¿Te acuerdas del aeropuerto, quizás, muchachos? Ah. Creo que me estás confundiendo, oficial. Yo no sé qué tal hablar. Que tiene antecedentes, vaya, que tiene antecedentes este tío. Tengo una cosa, muchachos. Vaya lista. Dijimos que queríamos que las terceras oportunidades y te dijimos que dejases de hacer el capullo. Tú has quedado en lo frío que acabas de hacer ahora mismo, exhibicionismo, suplantación de identidad, cargos de valores y alteración al orden público. Escúcheme, oficiales. Ay, es una buena papelada, te vas a pasar a la sombra, chaval. Yo solamente quise cambiar mi vida. Yo no estoy diciendo nada ilegal, vale. Muchachos, te voy a decir una cosa muy concisa. Deja de hacer el capullo o esto se va a grabar a un martes. Eso, eso, muy ahí. Claro que sí, oficiales, pero yo solamente vengo a buscar trabajo. No vengo a ir y me molesta a nadie. Si vienes a buscar trabajo, lo primero de nada, la forma no son así. Si quieres buscar trabajo, dejas tu currículum y ya te llamarán. Eso, el currículum. Es simple, ¿no? Oye, la madre de la. Yo solamente quería trabajar, vale. Yo, por mi parte, ya como decidas mis superiores. Ya ahí lo dejo su responsabilidad. Escúchame, pido, ¿entendiste lo que dijo el oficial? Sí o no. Obviamente que lo entendí, sí. Es que yo no le he tifado de respeto a nadie. La gorda esa, mi hijo que quería un baile mío. Háblale con respeto. Háblale con respeto. Háblale con respeto. Háblale con respeto, la señorita. La señorita. Te puedes esposar ahora, pibe, a ver si te quedas quieto un poco. Ahí está. Gracias, Kirchner. Escúchame una cosa. ¿Cómo que me muestran si me robaron anoche? ¡Que lo metan en la cárcel! ¡En la cárcel! ¡En la cárcel, Escoria! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. A ver, a ver, a ver, muchachos. ¡Pódrete, mierda! Caballero, usted… ¿Cómo es su nombre? Suyo, usted. John Nike Wilkinson. No te entendí una verga, me repetí, pibe. John Nike Wilkinson, señor. De menudo nombre, macho. Wilkinson, ¿por qué no le pide una cordial disculpa al dueño del local? Por favor. Eso. Se estrecha la mano. Pídele, pídele. Pero le pide una disculpa, le dice, discúlpame por meterme en tu local, esto no va a volver a ocurrir. Y se retira. Sí, de lo contrario lo voy a tener que haya detenido. Vale, yo le pido disculpa al pana, ¿dónde estás, eres tú? ¿Soy yo el dueño del local? No llamas a la mía, pues no fue mi intervisión a, vete, hecha ningún tipo de lo que no es siendo alboroto. ¿Me entiendes? Vale, ahora pídele perdón a Margarita. Por llamarle gorda. Es una espalda del trato, que lo que es oficial. No, no, pídele perdón a Margarita, que la ha llamado gorda 15 veces. Es una espalda del trato y me dijo, ¿qué? Esa persona me ha querido exafar porque también quiere trabajar conmigo. Y yo te he dado un trabajo y tú me lo pagas así. Agente, podemos hablar un momento. Yo a Margarita. Margarita, ¿cuántas te le ha faltado el reto? Podemos hablar un momento, agente. A él me lo ha pegado yo todo el día. Sí, diga. Estoy con la policía, ahora mismo no puedo hablar. Ok, Davo, soy el puto del... Para el trabajo, ¿qué pasó? Vengate para el local, que estamos inaugurando, cojones. Bueno, ahí voy. Venga, no tardes. Hola, señorita, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, nada. El tema es que no sabemos a qué número llamar, porque yo vengo de España. Entonces no sé a qué número llamar cuando tengo que llamar a la policía argentina. En España es el número 11. No, yo ya me ha llamado y me ha dicho el móvil que no podía. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo que pasa es que... ¿Qué lleváis usted, compañero? No tienes que usar el móvil, sino... ¿Qué le importa? ¿Qué, policía? Hoy en la noche lo resfumamos, compi. Ya tú sabes. ¿Así? Eso es. Ah, vale. Sí. Sí, no se ha salido. ¿Le ha salido que la llamaba? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Compartí, compartí. Pues así. Vale, perfecto, pues... Dígame. Bueno, si no se quiere inmiscuir, puede llamarla anónima también. ¿Y cómo es con anónimo? ¿Cómo es? Imagínense, no. 911. Sí. ¿Anónimo? ¿Qué? ¿Cómo? 911, anónimo. 911, anónimo. 911, anónimo. Ah, todo junto. Por acá, por acá, por acá. Dígame el anónimo. 911, anónimo. Vale, vale, vale. Yo soy David, encantado, por cierto. Uy, uy, uy. Ah, yo soy Liz. ¿Cómo? Liz. Liz. Ah, un placer, señorita Liz. Un placer. Sí, es que hay como muchos jaleos en el fondo. Sí, bueno, soy el encargado del local, así que igual le llamo más de una vez, ¿sabes? ¿Qué local es este? ¿Cómo se llama? Yo, David. Ah, el local. The Last Resort. The Last Resort. Sí, el último resort. No, es un bar de alterne. ¿De alterne? Sí, es un... Hay una copa gratis de verdad. De showgirls, showgirls y showmen. Sí, sí, sí. Showgirls. Ah, no sé qué es eso. Bailarinas y bailarines. Ah, bueno. Se van a pegar un pedal que vas a flipar, ya verás. Pues nada, me pasaré a verlo. A mí me gusta mucho el baile, ¿eh? Ah, pues mire, usted, mire, pues mire, llámeme y le digo si está abierto o no. Tome, mi teléfono. Ah, listo. ¿Usted le gustaría bailar aquí como segundo trabajo? ¿Yo? En plan, con una máscara sin que sepan que eres usted ni nada. Ah, pues a lo mejor. Yo es que bailo un poco mal, también te digo, ¿eh? Pero... No tienes pinta de bailar mal, la verdad, gente. Sí, vengo un poco mal, pero que no pasa nada. Bueno, gente, yo le digo una cosa. Yo soy bailarín profesional y le puedo dar unas clases o puedo ver qué tal baila usted. Vale, vale. Cuando usted esté fuera, claro, cuando usted esté fuera, yo le cierro el local para usted y me demuestra cómo baila y le digo, oye, pues mira, podrías mejorar aquí o podrías mejorar allá. ¿Qué te parece? Eh, pues vale, venga, quedamos un día y me dices cómo es. Perfecto. Quiero engrosar mi currículum. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Gente, oye, pues muchísimas gracias por venir con esta rapidez y por la eficacia que tiene el cuerpo de la ley argentina. Nada, hombre, yo no he hecho nada, pero vale guay. Bueno, han venido ustedes muy rápido, la verdad. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Hola. Muy bien, rápido y como ve usted en comando, ¿eh? Rápido y eficaz, la verdad que sí. Muchísimas gracias por venir, la verdad. Esta mañana he salvado una oruga y esta tarde a un puto, a un puto. ¿Es un código lo de la oruga o es real una oruga? No, es una oruga. Código oruga. Es un código oruga. Coche y hecho. Bueno, ha salvado una oruga y ahora ha salvado... Hostias, mira cómo lo ha salvado. Pues, ah, muy bien. Este es el salto del tigre, esta. Güey, el loco, el veresolano amenazó a la gorda. ¿Pero esto es el salto del tigre o cómo es esto? No, no, esto me ha saltado para salvar a la oruga. ¿Para salvar a la oruga ha hecho eso usted? Claro. Impresionante. ¿Hay otra oruga aquí? Impresionante. Argentina está llena de orugas, por lo que veo. Hay muchas orugas, sí. ¿Pero es una oruga? ¿Eso qué significa? Me han dicho que se hace gusano. De hecho, le hicimos gusanos a cualquier tipo de oruga o algo que tenga que ver. Además, me han estado enseñando a empegrarme un poco. Ahora sé decir... Che, ¿quieres que te suele a tomar un terere? No, no, no. La legión no, ¿eh? No le llamen la legión, de gracia. ¿Es lo que nos ha dicho el jefe? ¿Qué son? No, ha dicho que son un comando. Ah, es comando, entonces. Sí, es comando, sí. Bueno, que muchísimas gracias por venir con esta rapidez y por ayudarnos con este tema. De verdad, agentes. Nada, nada. A ustedes pueden llamar y mantener la calma. Descansen, gracias. Nos vemos. Que vaya muy bien, adiós. Que vaya muy bien. Hostia, escucha. El rubio ese, el rubio estafador, espérate. ¿Qué rubio estafador? El rubio ese, el rubial ese del casino, el del casino. ¿Te acuerdas de él? No, no. Güey, muchachos, si necesitan algo, vengo ahora, que voy al baño. Vale. No puede estar con el bate, creo. Está aquí fuera el rubio del casino, va con un bate en la espalda. Le voy a prohibir entrar con el bate. Tengo una gana de coger. Otra vez al hijo puta de este. Sí, es que se te escucha muy bajito, la verdad. Golda, ven para acá, Golda, ven para acá. Golda, ven para acá, Golda. Vale, va a estar Igor en un privado, eh, con Aysa. Vale, vale. ¿Qué tal? Es usted el señor del casino, ¿verdad? Es usted el señor del casino, ¿verdad? Hola. Vamos a entrar, vamos a entrar, Bruno. No, no, espérate, 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 espérate. Vais entrado, el bate en el coche. El bate en el coche. Pues en el maetero del coche. ¿Todo bien por aquí, compañero? El bate en el coche. Rubiales, Rubiales, el bate en el coche si quieres entrar. Escúchame. Regulad tu trabajo aquí. Polaco, polaco, polaco. Escúchame, polaco. Venga, entra, entra, entra a bailar, entra a bailar. Me golpearon, me desnudaron, me violaron. Escúchame, polaco. Silencio, por favor. Polaco, no vas a entrar con los bates, que lo sepas, ¿eh? Abrime el coche, polaco. Deja los bates. Deja los bates, polaco. Deja los bates. Atropello. Acaban de atropellar a la Golda. Abrí el auto, abrí el auto. Acaban de atropellar a la Golda. La revivicio para que hable mejor. ¡Ah! Se está pegando la Golda con el Lebrón, tío. Me cago en la hostia. ¿Se ha quedado en la poli? ¿Qué es la gorda esa? La gorda del Lebrón se está dando de hostias. Tú hablo a policía. Ya dejé el bate. Perfecto, pase entonces. Deja el bate, polaco. Ya lo dejé, ya lo dejé. Yo te lo veo en la espalda, polaco. A mí siempre voy ganando, clamo. A mí me voy a decir que lo logramos. Estoy rapeando bien tranquilo, mami, en la ciudad. Usted, de blanco, puede entrar. Venga. Usted ya puede... Ah, no, este sí. Pues yo digo. Ah, díselo. Ah, díselo. Lo hacemos así mientras estamos volando por la ciudad. Mami, sigo enfocando. Me siguen la poli. ¡Epa! Escucha, chalmita, escucha. A la vista, chicos. Situación sobre seguida. ¿Dónde estás? Díselo. Díselo. Demasiado flow. Mami, sabe suena el argentino como... A usted le gustaría, le gustaría cantar. ...que lo desmayaron. Está tranquilo. ¡Aaño! Solo estoy rapeando. ¡Sanaykel, en branche, en branche, en branche! ¡Sanaykel, en branche, en branche! Más respeto que estoy acá rapeando. Por favor, calle en la boca. Estamos acá rimando. ¡Díselo! No se nota tanto. La gente en el putero está gastando. Entren para adentro. La gente te está esperando. Hay un par de chicas que se notan que andan trabajando. ¡Wow! Hacemos así, en el free. Soltando la vida por ahí. Voy volando. Saludos para la gente que me está escuchando. Vino el DACA a la ciudad. Siempre anda rapeando. La policía dice que me anda buscando. Por tanto flow que me ando robando. No sé por dónde lo ando buscando. Vienen los millonarios, dicen que me andan contratando. Pero no, este flow no se vende. Se le nota a mami, pero no lo comprenden. Rapeando así. Ya tú sabes, pana. Rapeamos, cobramos dinero los fines de semana. Se están golpeando. No sé qué pasa. Se están golpeando. Oh, algunos lo están desmayando. Por favor, que lo lleven a algún lado. No sé qué está pasando. Por favor, policía. Llévenselo a todo esto dentro de la compañía. Rapeamos mami, siempre todo el día. Mano arriba la gente, pero la porquería están fumando. Hay uno que está quemando. Delante de la policía. No sé qué está pasando. Espero que no se lo estén llevando. Espero que no se lo estén llevando. El policía también está fumando. La marihuana se está legalizando. Están notando mano arriba la gente que está gozando. Gracias por estarme escuchando. ¡Guau! 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 Amigo, quiere usted cantar. Quiere usted cantar aquí con nosotros en el local. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, compañero. Yo siempre estoy rapeando por todos lados. Pues suba. Véngase al local, hombre, y rapea un poquito con nosotros. Que estamos de inauguración. ¿Qué le parece? De una, de una. De una, papá. Acabo de fichar a un rapero que está rapeando aquí fuera para que entre adentro y rapea un poco. Este pelotudo viene al piso. Véngase, véngase con nosotros. ¿Podemos pasar, oficial? Sí, sí. Pasen, pasen. Vamos adentro. Vamos adentro. El bate fuera, el bate fuera. ¡Ah, no hay guacha! ¡No! ¡No! A ver, caballero, venga por aquí, por favor. ¡Puta, puta! El polaco, vamos a todos los polacos. Venga, venga por aquí. Polaco, ¿cómo, cómo es tú? ¿Cómo, cómo, cómo? Rapero, rapero, rapero. Rapero, 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 rapero. 133 es mi número, favorito, bro. Rapero. El mío, 144, compañero. Ah, vale, lo tengo. ¿A ti te conozco? Dominicano, ¿cómo es tu número? 133, bro. Toma, toma, coge mi teléfono. Vale. ¿Qué? Vente, 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 vente. Te ponemos un camerino, te ponemos un camerino, hombre. Ya te tengo, ya te tengo. Todo bien, bro. Todo bien, bro. Toma, bolaco, toma. Toma, bolaco. ¿Qué queréis? ¿Queréis algo de beber? ¿Quieres una bebida o algo? Lo que sea, compañero. ¿Alcohol o sin alcohol? Eh, eh, un poquito con alcohol, así me suelto un poco. Vale, vente, vente, acompáñame. Vamos. ¡Oh, qué buena bodega! ¿Qué onda? Ya no necesitas que baile. Madre mía, Martínez. Dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los dos que están arriba? Yo no, yo no soy, yo no soy. ¿Tenemos a alguien de seguridad para que traje a los manganos que están arriba de la pista? Rubén, vente con el bate. Ahí lo tiene. Tómate un Bloody Mary. Dos tíos ahí arriba, dos tíos arriba que se han cobrado la barra. Muchísimas gracias. Perfecto, amigo. Tú ahora tómate lo que quieras y luego si quieres salir al escenario rapeas, rapeas, vale. Sí, lo único que le iría a pedir es si podemos bajar la música en la discoteca para que se escuche bien. Sí, sí, claro, cuando te toca a ti bajo la música, la paro y ya está. Listo, perfecto. Vale, tú, hostia, estás un poco borracho. Ahí sale adentro. Sí, sí, pero no importa, me suelto. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos una actuación especial, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Daka, Daka, Daka MC. Daka MC, vale, vale. Luego, ahora están bailando, pero creo que nada, te metemos ya para que cantes, ¿vale? Perfecto, listo. Oye, esta persona del traje rojo, ¿tabas aquí o qué? ¿Qué está pasando? Un traje rojo, del traje rojo, al detentado de llamar a la policía. ¿Qué pasa? Suave, dominicano. Cálmense, cálmense. Ven aquí, polaco, que te tenía ganas, hijo de puta, polaco. Hijo de puta, polaco, al suelo, hijo de puta. Policía, llámano a la poli. Ya está, ya están avisao, ya están avisao. ¿Qué pasó? Policía, por Dios. No, no, ey, clina, clina. Señorita, ¿qué es lo que pasa? ¡Ah, picamos, polaco, polaco! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? Al polaco, al polaco. ¿Qué hace? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Ey, ey, 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 ey! Gente, ese que está ahí en la esquina de blanco. Alguien que está ahí en la esquina de blanco que inició la pelea, gente. Que soy... ¡No, no, 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 gente! ¡El traje rojo, oficial! ¡Aquel! ¡Aquel! Pero, jefe, yo me subí porque soy el coordinador de las bailarinas. No tenemos ningún coordinador aquí. A ver, haga silencio un segundo. ¿Qué pasó? Eso es mentira, no es coordinador de nada, este. ¡Ese nena tan... se me avalancha. Vení, loco. ¿Qué pasó? ¡No, polaco! ¡No, polaco! ¡No, polaco! ¡No, polaco! ¡Se escapa, polaco! ¡Se escapa, polaco! ¡El rubio se escapa! ¿Qué pasa aquí? Gente, se escapa el rubio. ¡Pero ha sido... ¡Inclatable! ¡Pero el bendito lío! ¡Madre mía! He bajado la música, he bajado la música, no se preocupen. Eh... Policía, me encuentro un poco mal. No, no. No, la concha de tu mamá. La concha de mi mamá, sí. No, no me encuentro bien, ¿me puedo acompañar? Venga, venga, vamos. Gracias. Hostia, me he enamorado. Argentina, rubia. Y venga, que lo atiendo. Muchas gracias, señorita. Por favor, aquí en este banquito, me siento. Los que están allá... Los que están allá reducidos también. No se preocupen, va. Si quieren... Si quieren, vuelvan adentro. ¿Qué tal? No puede ir. Agente, ¿cómo está? Es que no me puedo sentar de otra manera. Ya va muy bien. A ver que... Quiere que me quede de pie. Es que subir la seguridad, es que subir la seguridad aquí. No, pero igual un bate sí que rentaría para partirle los dientes al que se pase. Sí, la verdad que sí. ¿Vamos a ir a casa? Ahora voy. Voy a buscar... Ah, vas tú, vas tú, vale. Dígame, agente, dígame. Cualquier cosa, vaya a hablar con mi compañero sobre la situación de recién y que le están ahí... ¿El qué? Perdona, que hablan por radio del trabajo y no me entero de lo que me dice usted, dígame. No se preocupe, vaya con mis compañeros a hablar de la declaración de lo que pasó recién, que se estaban golpeando, no sé por razón. Ah, ¿no se lo puede contar a usted? Y pasa que se están reuniendo la información con los demás. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Gina. ¿Gina? Sí. Ah, yo soy David, encantado. Un gusto, un gusto. Un gusto. ¿Qué pasó? Bueno, ya veo que están llevando. Ya se lo están llevando, sí, Gina. Muchísimas gracias, la verdad. Luego, si quiere le invitamos a una copa, si viene después. Fuera de servicio, tenga mi teléfono, llámeme. Llámeme cuando quiera venir, ¿vale? Gracias, Gina. Un placer. Gracias a usted. Policía, por favor, llevan saliendo la ciudadera blanca. Adentro. El de la ciudadera blanca, por favor. Ha estado agrediendo a nuestras chicas. Polaco, te va a apuñalar. Sí. ¿Aquí yo vas ahí al polaco nomás? No, no, para, déjame con el polaco, déjame con el polaco. ¿Puedo ir? Púdrate en la cárcel, polaco. Púdrete en la cárcel, polaco. Llévate el de cuero. Ya te lo de cuero lo tengo que solucionar. Púdrete en la cárcel, polaco. El del fondo, el del fondo. ¿Qué pasa? Púdrete en la cárcel, polaco. Haga, silencio, silencio, caballero. Ahora no hace tanta gracia, ¿eh? Yo me quedo, yo me quedo. Para, para, para. Para, hermano, hermano. Hermano. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Mi nombre es David Martínez. ¿Qué problema tienes? David, yo soy el hermano del polaco. ¿Por qué le insultaba el polaco? ¿Qué pasó, hermano? Nos quisieron, nos vinieron a pegar adentro del polaco. Él me pegó a mí, me pegó. Pero te pegó sin querer, porque por ahí te metiste en medio de toda la pelea. No fue a propósito. Yo te comento, estábamos adentro, disfrutándole la fiesta, tomando algo. Y viene el rubio este que estaba, bueno, viste, que hay una cadena de oro. Porque nosotros habíamos tenido un problema con él hace un tiempo. ¿Con la cadena? ¿Quién es el de la cadena de oro? Yo estaba alcoholizado, estaba ahí tranquilo con mis hermanos, pero... ¿Quién es el de la cadena de oro? ¿Quién es? No sé. No sé, tuvimos un problema con él hace un tiempo, habíamos peleado. Ya se lo llevó la policía, pero con el polaco, nada. Venimos a la fiesta a pasarla bien, David. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, pues toma, toma mi teléfono. Toma mi teléfono. ¿A quién? Vale, dale. ¿Qué así con el bate? Mi tómalo de mierda. Pero mi tómalo de mierda. ¡La han pegado a un policía, la han pegado a un policía, por Dios! Comisario, por favor. Martínez, Martínez, Martínez. Martínez, Martínez. Dime, dime, dime. Corre, llevaste esa moto, corre, llevaste esa moto delante. ¿Cuál? ¿La roja? Yo estaba levantando la moto nomás. La tengo, la tengo, la tengo. ¿De quién era? Que se joda, hombre. El de la chaqueta roja. ¿Verdad? ¿Le robó la moto? Le robó la moto. Que se joda, hombre. Si puedo, si puedo, se la tiro a una piscina. Tranquilo, que estoy yendo con bate. ¿Quién quiere un bate? Repártelos por ahí entre vosotros. Me sobra uno. La moto este no la encuentra, te lo digo ahora, ¿eh? Se ha dejado en el techo de un edificio. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro. No se joda. 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 Vienen dos tíos con bate. Ah, sois vosotros, coño. La policía tiene un desorden afuera, que no entiendo. Sobra un bate. ¿Quién lo quiere? Déjalo en el almacén, si no... Si no, pues yo qué sé. ¿Tienes bate, Martínez? No, no tengo bate, no tengo bate. Ah, lo cogeré, si no. Es que no me gusta que se me vea por la chaqueta, ¿sabes? Queda un poco de matón. Sí, un poquito, sí. El Lebrón, tú, pegándole a la gorda antes. Ha sido espectacular. Ver un puñetazo de Lebrón impactando en la cara grasa esa. Joder, Martínez. Joder, que tío, ha sido brutal, macho. Bueno, he fichado a un rapero, ¿vale? Para que haga de vez en cuando algún conciertillo. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Cómo se llama? No sé ahora mismo cómo se llama. Dime. Solano, cuando me vio con el bate, ¿sabe lo que dijo? Me dijo. Ahora sí que... ¿Qué pasa, pues? Me voy corriendo, pues. Mira aquí, Lebrón, ¿lo estás mirando? Puto viejo. Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ¿eh? Ahora se ha ido la peña porque se ha liado, pero se ha estado bien. Hostia. Agente. Agente que lleva en el culo. Ay, digo, en la espalda. ¿Cómo? ¿Es eso? Qué flashazo me ha pegado ahí. Ah, era una cámara de blogs. Ah. Cámara de blogs. Sí, es que me voy a hacer un programa. ¿Te puede identificar? Placa 068. ¿Cuál es tu rango? Hola, gente, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me va a tomar declaración? No, estoy simplemente mirando qué hay por la zona. Yo no me encargo de la gestión de aquí. Ah, vale, vale, disculpe. Es que tenemos este local y, bueno, han habido varios problemas. Está un compañero suyo allí también que le están tomando declaración. Ah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha dicho que era su segurata. Es mi segurata. Sí, estoy fuera, estoy fuera, dime. No, ¿qué dices? Estoy hablando con ella, me está tomando declaración. Coño, qué ligando. Gente, gente, ¿yo estoy ligando con usted? No, que yo lo haya sentido. Claro, yo tampoco. Pero bueno, tenga mi teléfono si quiere. Si va a ligar usted, pues tenga, coño. Vamos a hacer las cosas bien. Bueno, estoy en la entrada, a ver qué pasa. Pues tome mi teléfono, pero no estoy ligando con usted. Exacto. Tenga mi teléfono, pero yo no estoy ligando con usted. Somos dos personas que se están pasando sus contactos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque si se vuelve a liarla, ya. No hace falta que haya explicaciones. Hay cosas que pasan y ya está. Claro, claro, han pasado, han sucedido y no pasa nada. No hay que darle más vueltas al asunto. Como esta situación, que parece que vuestro local es bastante peligroso. Lo es, lo es. Tiene usted toda la razón del mundo, lo es. Lo es. En estos... A ver, nosotros no dejamos entrar a nadie con ningún tipo de arma, ya sea un bate o lo que sea, una navaja. Pues creo que ha habido un problema con uno, que justo ha entrado con bate. Sí, se lo sacó la uno y entonces le ha caído una paliza. No queremos... Lo queremos solo que haya, pues, gente que venga a tomar alcohol y ya está. Y puedan bailar y pasarlo bien, tanto chicas como chicos. ¿Entiende? Sí, está muy bien el local, ¿eh? No queremos drogas, no queremos nada ilegal a la gente. Muy bien, así me gusta. Perfecto. Bueno, pues voy a proseguir con... Sí, por supuesto. Disculpe las molestias, ¿eh? Que pase un buen día. Igualmente, adiós. Que le vaya bien. Eh, a usted más. Se lo merece, es buena persona. ¿El qué, dígame? Que vaya bien. Ah, vale, vale, iré al cine. Si quiere un día me acompaña. Es mí, es mío. ¿Cómo estás? No te había visto. Sí, yo me acompaño ahí. Ah, no. Qué guapa está. Qué guapa vestida. Gracias, jefe. De nada, amiga, vas preciosa, la verdad. Gracias, jefe. No te preocupes. ¿Qué pasa aquí afuera? ¿Y esta qué es? ¿Está tu amiga? Nicole, Nicole. Ah, Nicole, qué guapa está también. Dios mío, ¿eso es contagioso? Sí, un poco contagioso. Ay, no lo había pensado. ¿Qué contagia? ¿Qué contagia un poquino? No, pero no pasa nada. A mí me gusta. Es cookie, es cookie. Como habla me gusta mucho. ¿Tú crees? Es muy cookie. Yo me encajaba con ella, me encajaba. Ah, ok, ok, ok. Ahora todo tiene más sentido. Y hablando así todos los días sería muy feliz. Y a mis hijos. Desde la mañana. Desde la mañana, sí. Y nuestros hijos también. Sí, yo no sé que te van pagando tan poquito el empate. Imagina que en la mañana te despiertes y digas, buenos días, mi amor. Buenos días, bebé. ¿Cómo estás? Buenos días, mi princesa. ¿Toda bien? ¿No, manígón? Solo hablando ya es cuando se despertó el momento. Quiere usted hacer un matutino y levantarnos con energía. Ah, tranquila. Imagina. ¿Quiere un día que le haga un masajito? Un masajito en los quietos. Buenas mañanas. ¿Bien? Ay, bueno, entonces yo los dejo hablando ahí. No, no te preocupes. ¿Y qué pasó aquí afuera? Se pegaron. Y están todos aquí afuera y no solo le estamos bailando a nadie. Se pegaron todos aquí. Sí, me di cuenta. Pero bueno, ya está. Ya está todo solucionado. Que pasen adentro. No te preocupes, vale. Ya le bailé al calvo. ¿Eh? Ya le bailé al calvo. ¿Y cuánto te sacaste por el calvo? No me pagaron nada. No sé. Pensé que le iba a pagar el jefe y no me dio nada. ¿Qué calvo? ¿Qué calvo ha sido? ¿Qué? No sé. Un calvo me dijo. El jefe García me dijo. Martínez, ¿dónde estás? Escucha. Escucha. Eh... La... Nuestra amiga que habla aquí le ha bailado un calvo y el calvo no le ha pagado. Se ha dado la fuga. Ese calvo hay que pegar de alguna paliza, ¿eh? El calvo lo he invitado. El calvo lo he invitado y yo. Ah, vale, vale. Pues entonces se lo digo a ella. Martínez, ven un segundo adentro, por favor. Voy. ¿Y entras sin las gafas de sol? Eh... Escucha, que... Que nada, que la he invitado. La he invitado el... El García la ha invitado, ¿vale? Es lo que creo que es para... Y a mí me ha enseñado que con eso no viene nada. ¿Qué te lo ha dado, Martínez? Buah. Hola, ¿qué tal, Agenda? ¿Cómo estás? Agenda. Muy bien. Muy bien, Martínez. Este es mi compañero Martínez, que ya lo conoces. Sí, 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 lo conozco. Soy yo, soy yo, soy yo. Vamos a... ¿Tú has visto American Pie, Liz? Eh, sí. ¿Cuál? ¿Te acuerdas del padre del protagonista? ¿Me parezco? Sí que me acuerdo, sí. ¿No se te da aire? ¿Tú crees que me parezco, Liz? A ver, te falta la gafa. Ah, me las podría poner. Las de vista, las de vista. Las de vista, me podría poner unas gafas de vista. Y un mostachito. A ver, chicos, cuando os masturbéis, intentad no haceros daño el uno al otro. No hagas así, hombre, que me pongo nervioso. Es importante que no os masturbéis más de cuatro veces al día. Porque si no, podéis irritaros. Y sobre todo, hijo, no cojas las frutas. Sobre todo, hijo, no te folles las tartas de manzana. O sea, te vengo a ayudar por una agresión y me dejas tiro con un perro, ¿no? A la próxima vez pego cuatro tiros, Ibi. Dios, qué locura. Me da mal que yo tenga flequillo, también te digo, ¿eh? Me soy un poco Billie Eilish, también. ¿Ha sido un poco qué? Yo no he hecho nada. Yo estaba conciéndola moto. Yo soy un poco Billie Eilish, también. Así que menos mal que tengo flequillo. No sé qué me ha dicho. Tengo un teléfono de Lisbar, ¿no? Pues así es, así es. Así soy yo. Gato acostado, dos. ¿Ves para acá, güey? Gatos acostados. Gatos acostados. Por mis cejas, pero oye, me da personalidad, ¿no crees? Ah, joder. ¿No crees que me da personalidad? American Pie significa. Yo le estoy insistiendo para que se despiden las cejas, pero no me hace ni caso. A ver, yo creo que tiene personalidad. Claro, es lo que le he dicho. Tiene mi personalidad, coño. Animalidad. Tiene animalidad. Se me ven, se me ven, se me ven. Hasta con las gafas se me ven cuatro kilómetros de ceja, tío. Joder. Hasta con las gafas tengo ceja, tío. Madre de Dios, tío. El cejas. Bueno, está bien, está bien. El puto Eugene. El putísimo Eugene. El puto Eugene. Pero te queda bien, te queda bien. Gracias, gracias. Eres muy expresivo, como yo con las manos. Gracias, gracias, amiga. ¿No te has sorprendido los expresivos que somos aquí en Buenos Aires con las manos? Sí, yo sí. A mí se me agarró tan de golpe, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, en fin. Sí, te entiendo, te entiendo. Voy afuera a ver cómo está el panorama. Yo me voy a ir también. ¿Quién es la Liz? Se pone nerviosa cuando le hablo, sí, o la princesa. Por ti no nos vamos a llamar como el jefe de GTA San Andrés, CJ. Bueno, Liz, cuídate mucho. No te hablaré así, que te pones muy nerviosa. No te gusta, ¿no? ¿Cómo? No te gusta que te hable así, con mi voz profunda. A ver, es un poco raro. Ah, es un poco raro. ¿Te habla así también? No, no, no. ¿Que eres de España? Sí, sí. ¿De dónde eres? De España. De Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Ah, perdona, de Estados Unidos. Pero sí, hablo español. ¿De qué zona? ¿De Estados Unidos, dices? Sí, claro. ¿O de dónde aprendí español? En Estados Unidos soy de Phoenix, Arizona. De Phoenix, Arizona. Ah, vale, vale. ¿Y dónde aprendí este español? El español en Andalucía. Ah, qué bonito. Pasé por Canarias y tal. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, Liz. Un montón de gente fuera, coño. Ibi, trae un centro. No te molesta. Nos vemos, eh. Que vayas muy bien. Cuídate, guapa. Ya nos veremos para los baile. Eso. Adiós. Cuando quieras. Chao. Se están pegando ahí. Se están pegando, creo, Liz. Se están pegando otra vez. No me jodas. Bien, 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 bien. No, me asustaste. Bien. Bien, Liz, bien. Oye. Te has cargado García. No le he pegado a nadie. Te has cargado García. Bien, Liz, buen trabajo. Jefe, tío. Aún tengo jet lag. Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo que jet lag? Sí, es que el avión ha durado demasiado el vuelo. Chavales, no os peleéis, por favor, que no tengo ganas de traje. No, es que este tipo le sabe si no me voy a llorar y que no. Esa persona por la que me pegó. Te tienes pegando a la Evie mía. Ah, yo a ti te conozco. ¿Qué ha pasado aquí? He dicho, ese bulto es loco aquí, tocando a la Evie mía, que lo es que con esa espana. Yo, que te voy a pegar. Pero, ¿cómo que la Evie tuya, a la Evie hay que pagar, para tocarla? Ya, pues. Para que eres tú, oíte, porque... Tienes el P. Otra vez que... Reglate, reglate, reglate. Vete, vete por ahí ya, coño, que me estás dejando sordo. Estás todo el rato liándola por aquí, cago en diez. Vete por ahí, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Me cago en tu puta madre ya. Hijo de puta, ven aquí, hijo de puta. Hijo de puta. ¡Cobarde! ¡Toma, cabrón! Dale con el bate, dale con el bate, viejo. Dale con el bate, viejo. Con el bate, dadle con el bate, que lo detumbáis de una. Eso es, cojones, eso es. Eso es. Que se lo lleve la policía de fuera, ya está. Aquí hay un tío que está tumbado, el pobre. Aquí en medio lo va a pisar un autobús, un camión. ¡Puévelo, puévelo! ¡Ah, hijo de puta! Por reírte, inútil. ¡Hijo de puta! ¿Estás bien, bailarín? ¡Ha atropellado a la pobre japonesa! ¿Y qué? ¿Para qué te ríes? ¿Y si me río qué pasa? Tú cállate. ¡Que te mierdas! Esta vaina está loquísima por aquí. Oye, de verdad, en serio. ¿Pero qué está pasando? ¿Ha viento un club de este? Lo he pecado el camión. El club de la lucha. ¿Qué te va a pasar a la China? Se la ha llevado el camión por delante. Madre mía, pero vamos a hacerla ya en el bol. No, 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 que vienen los rusos. Quieren bailarinas. Madre mía, la que se está liando aquí en un momento. Sí, no, es el modo... ¡Joder, madre mía! ¡Ay, Dios, qué risa! Tengo una moto en el garaje, pero no puedo guardarla. Así que, bueno, está ahí. ¡Pues qué robada! ¡Ojo, que están en el lote, tú, estos! ¡Para! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Séme a mí, séme a mí! ¿Qué hacéis? Loca. ¿Qué me alza? A ver, a ver, espera. A ver. ¡Joder, para allá! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Es tonto, es tonto, el gracia. ¡Para una peleadera, David! ¿Qué pasa? El gracia me ha pegado un puñetazo, ¿no? ¿No lo veis? Aquí en la Argentina me ha pegado un poquito de la chikungunya. ¡Ala, ala! Escuchen, en pelada de matrimonio no me meto, así que contrólenselo tú. No, pero en la Argentina me ha pegado. Un poquito de la chikungunya y no quiero que lo pille. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¡García! ¿Cómo estás, japonesa? ¿Estás bien? Sí, te bien, te bien. ¡Un apote, un apote! ¿Estás bien, cariño? Un poquito de tierra ahí, cariño. ¡Uy! Siento interrumpir ese momento tan romántico. Sí, por favor, Liz. ¿El man que acabáis de abatir? ¿Vosotros lo veis por algún lado? No. ¿Cómo era? O sea, el que se ha quedado ahí... Trenzas. No, no he seguido corriendo. Llevaba trenzas, llevaba trenzas, un sombrero, una cadena de plata. Espera, un segundo. ¿Un segundo lo tomabas? ¿Cómo era? ¿Yonikel o algo? ¿Yonikel? ¿Ibi? Sí. ¿Sí? Es un cove mierdas del venezolano, ese no para de liarla, eh. No, si ya, si todo el rato se me acerca. Dice que eres su amor platónico. Ya, me ha invitado a cenar. Y le dice que sí, ¿no? Supongo. Y le ha dicho que sí, porque ella es una tóxica también. Van a la par uno con el otro. Pues sí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Agente! ¡Me ha pegado! ¡No es verdad! ¿Qué onda, Lebrón? ¿Cómo ha estado, muchacho? ¿Cómo ha estado? ¡Estoy bien! ¡Ay, hostia! ¡Hasta los cojones! ¡Pero Dios mío! ¡Qué pego! ¡Hay problema! ¡Tengo! ¡Tenía a una persona dentro del local mueriendo en los panties a las muchachas! ¡Escúchame! 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 ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Escúchame! ¡Me voy a comer la boca con la japonesa! ¡No miréis, coño! ¡No, no, no! ¿Usted por qué no quiere? ¡No puede! ¡No se me apeta el culo! ¡No sé! ¡Escúchame, jovenzuelo! ¡Y dígame! ¡Le agradezco lo que me ha dado! ¡Pero me he quedado ya de este local hoy! ¡Hasta la navidad! ¡No me he quedado! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Tres situaciones! ¡Tres situaciones que hemos tenido que solventar! ¡Oye, por favor! ¡Que está tocando las labores! ¡Me he enamorado de la japonesa! ¡Dejadme en paz! ¡Hostia! ¡Ya ves! ¡Espera tu momento! ¡Por Dios! ¡Tío, esto no tiene sentido! ¡Está Martínez haciéndole pedorretas en las tetas! ¡Ya no me he quedado! ¡Puah, vaya fiesta, ¿no? ¡Tío, qué puto asco! ¡Ay, por Dios! ¡Escúchame! ¿Tu amigo que tiene una máscara de apnea impuesta o qué cojones? ¡Pero qué, pero qué! ¡Pero David! ¡Pero no te has equivocado, David! ¡Ay, pero! ¡Pero qué! ¡No! ¿Qué pasa aquí, Agustín? ¡Explícame! ¡Mira que le está comiendo las tetas! ¡Pero Dios! Yo pensaba... Yo pensaba que... ¡Joder! A ver, Lebrón. Dime. ¡Ay, por Dios! ¡Joder! ¡Pero qué están haciendo! Así, así mejor. Esto es terrible. Le ponen mío y solo mío. Una, una y cuatro. Vamos, sonre para el chico. ¡Pero qué es esto! ¿Pero qué es esto? La pregunte, meo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dejad que compartamos nuestro amor! Tranquilamente. No, de mi manera. Supongo que soy una boda solitaria. ¡Qué pepe, pero no es su apellido, es que fe! Pero esto, ¿qué es un puteche o qué? Un puteche. ¡Qué calor! Ah, pues un puteche. ¡Madre mía! ¡Hordias, hordias! ¡Ay, que me lo han potro, tío! ¡Que me lo han potro aquí, tío! ¡Que me lo han potro, joder! Apartados, que nos vamos de vacaciones, macho. ¡Mi puta madre! ¿Qué haces del camión? ¿Qué haces del camión, tío? ¿Qué haces del camión? ¿Qué haces del camión? ¿Qué haces del camión? ¿Alguien ha buscado algún Agustín? ¿Están buscando a un Agustín dentro del bar? ¡Ah, claro, Agustín! ¡García! ¡Estás empanada, eh, tía! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Te buscan, te buscan dentro! ¡Te busca! ¡Te busca un chico con el pelo blanco y gafas! ¡Voy para dentro! Pero… Yo encuentro tengo llave en la casa, weón. Pero para llegar para la casa… ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Has visto el follón que hemos tenido? ¡Él ganó mucho, pero sí lo resultaos! ¿Me estaba buscando usted a mí, caballón? ¡Este, este, sí! Ajá. Decidle a Isha que pedo un chaltito. A mí me había invitado para acá ayer. A una fiesta. Agustín. ¿Sí? ¿Soy yo, Agustín? Me había hablado de algo realmente. Pero usted… Pero venga por aquí. Venga, venga. Ven, bro. Tengo una. ¿Quién coño es? Yo vio loco, por favor. Que te vayas allá afuera, weón, weón. Me suena que era el que pegaron los bailarines. Ah, la nieve. Pero no me ha hablado por… Pero tú no me has enviado un mensaje, la nieve. Sí, sí, sí. Tú no me has enviado un mensaje. ¿Cómo cambias con traje, macho? Ni te había conocido. Ah, pero que se me invitaron a una fiesta. Tuve que alquilarme un traje para yo poder venir buen presentable. Dice que no fui el único combi, ¿eh? A ver, John Nieve, escúchame. Tema negocios. Tengo varias cositas para vender. No sé si te interesa. Me interesa, me interesa. Pero vine a hablar del tema principal que usted me había mencionado ayer, sobre la María. Correcto, exactamente, por eso. Yo te puedo proporcionar en el día de hoy, creo que son 25 semillas. Sí, sí. Me parece bien. Por cierto, aquí tengo uno de mi compañero. Recuérdate que te había mencionado que nosotros éramos un grupo. Pero en el momento los demás no están. No sé por qué. Está él. Este lo conozco yo. A ti te conozco yo, ¿no? Claro. Te he pasado el precio de las semillas. Exactamente. Son 200 por semilla. 200 por semilla. Aquel amigo David me había dicho que solamente la tenía hembra. Sí, solo es una hembra, sí. Vale. Y a mí, tu compañero David, creo que se llamaba. Sí, sí, soy yo. Había hablado sobre unas armas ahí. Bates. De momento proporcionamos bates y palos de billar, es lo que tenemos para vender. ¿A cuánto tienen los bates? A 2.000. Ah, me interesa, me interesa. Efectivo, transacciones, ¿cómo es? Lo que tú quieras. Ah, venga, pese a mí ese número de cuentas para comprarles bates y semillas. ¿Cuántas es que te venden las semillas? Las semillas son las 25 que te voy a vender, 5.000. ¿5.000? Sí, correcto. Me ves si me da. ¿Y los bates son? 2.000 cada uno. No sé cuántos bates quieres. Pero uno. A ver, denme... Entonces, las 5.000 de semillas y un bate. Vale, ok. Hazme una transferencia de 6.000, te esperas aquí y te lo traen ahora mismo. ¿Cuál es el número de cuentas? Pasa la transferencia. ¿Cuántos bates quieres? Lo digo. 91. 1-1, un bate. Un bate solo. 31. Voy a por las semillas. Esperad aquí, os los traigo. Tío, te estaba preguntando a quién conocía porque yo también conocía a quien lo hable de David. Claro, claro. No conocía. Sí, yo el contacto lo hice primero yo contigo. ¿Te acuerdas? O sea, luego te conocía, tío, más tarde. Sí, lo que pasa es que no me estaba buscando altistas y tal y yo estaba buscando... Sí, pero de artistas... Claro, luego te pasa... No, me comento todo, tío. Faltan 1.000, se lo digo. Faltan 1.000, dice... Yo le había mandado los 6.000, porque protágeno se los mando. ¿Al 91, has dicho? Sí, sí. 1.000 al 91. O sea, 7.000 en total. 7.000 en total. Son 1.000 al 91. Ya se los mandé, ya se los mandé los 2.000. Perfecto. Ya te los ha mandado, dice. Ok, entonces, ¿cómo se mueve la vuelta de la semilla? Yo te explico. Darle un bate de los vuestros, porfa, o de los que hay en el almacén, que hay en el almacén. Voy a por las semillas. Gracias, ¿estás por ahí para coger el bate del almacén, porfa? He dejado yo un bate ahí en la nevera. Por eso, por eso, gracias, estás ahí. En la nevera. Píllalo, gracias, tráelo. El tema, ¿vale? El tema que te quema. El tema es... Las semillas os las damos, os las vendemos nosotros, ¿vale? Y luego vosotros tenéis que buscar una tienda, ¿vale? que se llama Get Away, que está en Rockswood. En esa tienda compraréis agua y fertilizante y empezáis a plantar. A ver, déjame ubicar dónde está Rockswood. Perfecto. Igual crees tú que es el lugar más óptimo para la plantación. Yo creo que en el bosque montaña. Un bosque montaña en una zona que no sea transitada por nadie. Para plantar 25 plantas te va a salir ahí mucha cantidad. Entonces, lo mejor sería ir a una zona del bosque que solo vayáis vosotros. Eso. Un poco escondida y ya está, ¿sabes? Un poco escondida de que nos puedan encontrar la plantación porque yo imagino que deberéis plantar y deberéis ir cada dos horas a regar. Nosotros no haríamos cargo de eso realmente. Sí, sí, lo sé, lo sé. Nosotros no nos podemos hacer cargo, lo tenéis que hacer vosotros. Pero yo como consejo os diría, en un sitio escondido y cada dos horas creo que es a regar. Cada dos horas. Tienes que comprar fertilizante, plantar la semilla con fertilizante en el suelo de la montaña y luego cada dos horas regar. Ok, ok, ok. ¿Vale? Comprendo. ¿Y cuando tendría la información Berica, quizás tu compañero la tiene ya la domina o es algo que tú supones? Es algo que yo supongo. Creo que él no lo tiene tampoco, eso lo pregunto. O sea, estamos un poquito en el aire nosotros con este termita. Sí, nosotros tenemos el tema de las semillas pero también no hemos plantado nunca, o sea, no sabemos bien cómo va. O sea, va a ser prueba y error ahora. Claro, vais a hacer prueba y error, sí. pero yo creo, yo creo que va como te he dicho yo, creo. A ver, yo te voy a ser sincero, yo soy un hombre que ando en pared del joseo, del trabajo, no me importa cualquier tipo de trabajo que sea, yo lo hago con tal de tener dinero y está bien y yo me arriesgo a probar y ve que lo que con eso. No te voy a mentir. No, no, me parece bien, me parece bien. Yo te digo que creo que también a la hora de vender, si vendéis, podríais vender por nuestro territorio, creo. Creo. Sin problema. Sin problema. Por esta zona de acá vendela. Eso, correcto. ¿Cuál viene siendo el territorio? Sí, esta zona donde tenemos el local. ¿Y qué tal el opening? ¿Salió como esperaban? Sí, estuvo bien, mucha pelea, mucha pelea, pero bueno, es lo que hay. Yo cuando entré vi un montón de gente, además las mujeres, están buenísimas todas. Claro, es que donde hay alcohol y pataleta en caje, coñazo hay segura. Coñazo hay segura, claro. En verdad, el negocio está muy lindo, está todo, me encanta, me encanta, está muy duro. Pues eso, nosotros tenemos el negocio, pero bueno, también nos dedicamos a otras cosas, lógicamente esto queda entre nosotros, vale chicos. Ya voy para allá con las semillas. Listo. Obviamente, ya viene para aquí. Voy a sentarme aquí que te diga, coño, te me ha cansado. Coño, siéntate. Quedan 25 en stock, ¿vale? Vale, ok. Realmente, le voy a ser sincero, con eso que usted me acabó por ponernos, literalmente usted me salvó un poco la vida, porque como andaba en ollas, sin dinero, le puede decir que usted me dio un poco el camino. ni puta idea quién es. Pues me parece bien. Pero ese, así llamar es por casa. Pero el dinero, realmente le estoy agradecido con ese tipo de negociación, a pesar de que lo conocimos de la mano. Vete para allá con el bate y métele cuatro hostias también. Se agarran a golpe, eso, eso tigre. Un traje así de hojas de marihuana, pelo blanco. Pero por lo menos salió algo bueno de ahí. Lo tenemos aquí fuera. Se salió. Ahora queda la duda de cómo va a ser la planteación de la dos. Eso nosotros no manejamos. Se sigue conozca al dueño. ¿Tienes un bate encima, Tomás? No, no tengo. Es que no estás en radio. He dicho que si podías traer uno del almacén. No, en radio, pero yo estoy aquí bailando. Ah, vale, pues la voy yo. Venga, los dejo aquí solos un momento entonces a estos. Venga, su hermano. Esta es la mierda, Tomás. Esta es la mierda, Tomás. Estoy imaginando mucho. Toma. O sea, ahora que ve, que tierra es fértil. Solo lo buscamos, solo de menos. Gracias. Coño. Ahí lo tienes. Sí, pero empádatelo. Pues ahora sí estamos hablando. Ahora cualquier tigre que se pase de freco le dan un patazo en toda la jeta y ya. Claro. A mí, cogéis y me llamáis su amigo García y ya está. ¿Vale? Vale. ¿Y la semillita ya te la dieron? No, no. Ahora está viniendo García con la semilla, se la da y ya os empezáis a buscar la vida porque ya te digo que eso va a ser trabajo. Va a ser duro. Claro, coño, pero ¿para qué me parientes? Me imagino, me imagino, pero nada, nosotros estamos a tiempo para cualquier tipo de trabajo, no importa el que sea realmente. Creo que andamos en José o Manito. Pues sí, la verdad. Esta vida, si tú no sabes qué sentido tiene tu vivirla, ¿no? ¿Verdad? Eso es verdad. Ahí tienes tu razón. Mira, y otro sistema de protección que no viene siendo, digamos, alma blanca. Más adelante, más adelante lo miramos, eso. De momento, ¿no, amigo? Hostia, Patogodo, ¿cómo estás? Está bien. Por cierto, una bebida que se llama Marajantan, algo así, es raro, me había dicho la señora esa, la bartender, esa bebida era durísima. ¿Una bebida? ¿Cómo se llama? Marajantan, no tengo ni idea. No tengo ni idea cuál es. Bueno, como el pritiado, yo nunca voy a superar esa vaina. Estoy aquí. Vale, toma, lleve. ¿Eh? Señor. Dime. Ahora, ahora, que no lo veíamos. Ahí lo llevas, amigo. Tampoco está muy claro de cómo es la plantación, ¿cierto? No, la plantación, pues plantéis las semillas y abono y fertilizante y agua. Pero, digamos, ¿dónde se puede ubicar la tierra fértil para esto? La montaña. Donde queráis, en cualquier lado donde haya césped. Y lo que te he dicho, creo que cada dos horas tenéis que ir a regarla. Tienes que tener cuidado con la localización. Claro, que nos la encuentren. Intentar ponerla debajo de algún bosque o en algún sitio que en algunos arbustos que pase disimulado, ¿vale? Por si va la policía en el helicóptero que no lo vean. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Agustín, ¿cierto? Agustín, Agustín. Mira, te lo digo, es en la tienda que se llama Getaway. La isla que está en el norte del todo. Se ve ahí la llave inglés en el GPS, si os fijáis. La zona es Rockswood. Listo. Eso es. Mira, Agustín, en caso de que David no se encuentre de repente disponible y te quiera pedir unas cuantas semillitas, déjame tu número. Claro, claro. Cuidado, Martínez. Sí. Ahí está, Agustín García. Y te va a pasar el mío, Albert Abeyro, ¿ok? Bueno. Hombre, Bogdan, vienes cuando nos cerramos ya, casi, macho. Dame un segundo, me están llamando. Qué tarde has venido, Bogdan. Buenas tardes. Aquí justo enfrente de mí, aquí puedes ver la bandeja. ¿Ustedes trabajan aquí en seguridad, cabrón? Eso es así. Claro que sí, cabrón. Mira, vos he encontrado otro boricua. Madre mía, pero. Ah, pero si este, este lo he conocido yo antes ahí, yo te he grabado, antes a ti te he grabado, ¿no? Ah, me grabaste a mí cuando estaba peleando. Sí. En el Pels. En el Muellas. Sí, en el Muellas, en el Muellas, en el restaurante. En ese restaurante está bien raro, en verdad, en las bebidas te ponen cosas bien raras. Es verdad, eso es verdad. Bueno, ha estado bien la inauguración, chavales, ha estado bien. Me recuerdas a alguien, ¿eh? Me recuerdas a Pocheche, cabrón. ¿Pocheche? Sí. No sabes quién es Pocheche. Te está buscando ruso aquí en la barra. ¿A mí? Te jodieron, ¿cuánto? Te jodieron, ¿viste? Yo estoy haciendo un baile privado, ¿qué hace? ¿Le yo le digo a Pato? ¡Ay, mi madre! Estoy jodiendo, estoy jodiendo, en verdad. Pocheche. Es que yo me crié en PR, ¿sabes? Soy de familia española, pero me crié en PR, entonces, claro, todo bien. tú te criaste, no hay calentón, Clara, de este neca. Claro, baby. Estoy allí con el viejo, con otro de Kamui, con el nene, con el dragón, baby. Díselo, viejo, el dragón. Con el dragón, baby. El dragón, eso hace. El dragón, el de los hits, baby. Ah, pero está bastante, bastante bien. Por ahí no, a nosotros ahí adentro nos ofrecieron unos bailes privados. ¿Qué preguntas? ¿Soy yo el único que nota raro al ruso? No, tiene una voz jodida, está de resaca. Es que yo no tengo un billet para eso. Podéis juntar billetes y cuando tengáis, venís y se hacen un baile privado. Hasta luego, güey. A ver si es alguien haciéndose pasar por él. ¿Qué hacéis aquí en Buenos Aires? Mira, yo en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires y ya hace un tiempito. Estoy, estoy taxista, he trabajado y varias cosas. Check car, ¿no? TMS, varias cosas, caro, tú sabes, sacando la vida adelante. Pero en verdad, en verdad que yo me estoy cansando de esto porque yo estoy viendo que las buenas personas son las que más... Check car, ¿cómo era esto? Check car. Me acuerdo cómo era Check car, tío. Estoy mantenido, güey. Mira, mira cómo intentas agarrarse el carro. Mira lo que te dedicas, lo de la gorra azul. A mí me mantiene este. Ay, qué bella. Eh, eh, esto no. Bueno, pues patito serán seis para cada uno. Seis mil. Noventa y tres. Venga. Patito. Noventa y tres. ¿Dónde están mis seis mil, patito? Noventa y tres. Hola, señorita, ¿todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Quiero un baile? ¿Y ustedes? No. ¿Le puedo bailar? ¿Qué onda con ustedes? Le puedo bailar, si quieres, señora. ¿Qué onda con ustedes? Estoy un poco tomadito. Sí. ¿Quién es este hombre? ¿Y esto? No lo borico al final, ¿eh? Jefe Martínez. No hay nada, dime. Muy bien. Hay un día haciendo que no se burla de mí, ¿eh? ¿Quién? No, muchísimas gracias. ¿Quién se burla? Como que se liga, se liga de mi voz. ¿Quién? ¿Alguien si quiere ir a tomar algo conmigo? No, yo no, cojones. A mí es que me gusta hablar tu idioma, coño, para que te sientas incluida. Siempre, yo intento que la gente se encuentre bien. A ver, ven, ven, que no te oigo, no te oigo casi, no te entiendo, ven, ven. ¿Usted quiere a lo belisco conmigo? ¿A lo belisco? Imagínense que a mí, imagínense que no me entienden nunca y si hay más gente, menos se me entiende. A ver, ¿me podrías hacer un baile? ¿Has ganado algo de pasta hoy? Ajá, no, no he ganado nada. ¿No has ganado nada? No, jefe. ¿Y cuánto me cobrarías a mí por un baile? No, aquí te quiero más, jefe, no se preocupe. Es más, jefe, yo le, yo le he dicho. Necesito que alguien me haga un favor. ¿Te acuerdas que le dije? ¿El qué? ¿La buena? Sí, dime. Dime, dime. Dime. ¿Te acuerdas que le dije que necesitaba un pati? Dito que cojas al ruso y le vas a hacer un baile privado, ¿vale? Bueno, si no me da un mate, yo le voy a ir a ir a ir y quedamos pago, ¿qué le parece? Bueno, pues llévate al ruso, por favor, urgente. Vale, voy, voy. ¿Dónde está el pago? ¿Dónde está el pago? Están hablando por radio, están hablando por radio y no me entero de nada. Está en la barra, el ruso de la barra, que no se vaya, ¿vale? Que no se vaya, esto no podemos hacerlo, esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Un abracito, un abracito. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, princesa? Dime. Ay, jefe, no me hable así, que me pongo nerviosa. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame. Ay, Dios mío. La gente no te entiende, pero yo intento hablar como tú, para que te sientes bien, te sientes en casa y te sientas como una persona integrada en la sociedad, integrada en la sociedad. Chicos, voy a cerrar un momento la radio, ¿vale? Que estoy hablando que no puedo. oye, Pato, ¿pagó o no pagó? Chicos, ¿ahora me escuchas? Sí, jefe, a ver, dime. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos, Ah, si no, ¿no? Ah, no. A ver, dime, cariño, dime. Bueno, un poquito a nadie por el tema de las peleas, ¿verdad? Sí, sí, se descontroló un poquito, pero bueno, no estuvo mal, la verdad. Muy bueno, canibal. Yo cuando hablo así, como tú, es para que tú te sientas incluida en la familia. Ay, muchas gracias, jefe. Yo no lo hago para reírme de usted, ¿sabe? Significa mucho para mí que la mayoría de la gente no hace para reírse. Pues no, pues el que lo haga me lo dice si le meto un batazo en el cráneo. Ay, muchas gracias, jefe. ¿Algo más? ¿Algún problema más tienes? No, como usted me dice, yo necesito el bate para... ¿Tú quieres un bate, tú quieres un bate, reina? Sí, sí, yo no sé, lo compro. No, yo te lo regalaré, ¿vale? Cuando mañana me lleguen más bates te lo regalo, princesa. Ay, jefe, no me digas eso. Por supuesto, es un regalo mío. Me sonrojo. No, te sonrojes, es que eres una princesa, eres la reina de esta ciudad. Ay, jefe, qué lindo de nada. ¿Algo más que puedo hacer por ti? No, jefe, ya ves que usted es una buena persona. Hombre, por supuesto. No tienes nada que temer, ¿vale? No tienes nada que temer porque el... Estoy muy contenta de haberlos conocido a todos ustedes, ¿eh? Hombre, por supuesto. Aquí estarás como en casa, ¿vale? Reina. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Yo puedo abrir el local o tiene que estar cerrado? ¿El qué? ¿Cómo? ¿El local lo tengo que abrir o tiene que estar cerrado? Por ejemplo, yo puedo abrir el local un día que yo veo así que... Atendía a la gente así vestida, bonita. No te he entendido. Voy a entrenar de... Voy a entrenar... Es que así te escucho, así te oigo mejor, ¿sabes? Dime, dime. Es que... A mí no me he agarrado así nunca, pero bueno... Escúcheme. Si yo puedo abrir el local si yo estoy así como... Como sin hacer nada... Puedes abrir el local y servir copas sin bailar, dices. Ajá, ajá. Sí, claro, claro. Y te pones de servicio y empiezas a cobrar, claro, claro. Y así ganas un dinerito. Ah, está bien, sí. Quería como que también a ver si con Nicole hacemos así... Con Nicole venís las dos, venís las dos y abrís el local cuando queráis, a las tantas de la noche. Porque tú tienes un horario muy nocturno, ¿verdad? Sí, así nocturno. Bueno, depende. ¿De qué depende? Sí. Ni a qué hora me despierte. ¿De qué hora te vas a dormir, no? Sí, sí. Ah, y porque te gusta mucho la noche. Sí, sí. A mí me encanta la noche. Sí, a mí también. A mí también tengo un horario un poco destruido, sinceramente. Sí, sí, sí. Eso la verdad no está mal. Bueno, pues que puedes venir con Nicole a abrir el local cuando tú quieras, ¿vale? No, jefe, muchas gracias. De nada, reina. ¿Algo más? ¿Qué puedo hacer por ti? No, jefe, me está dando vergüenza. ¿El qué? Me está dando vergüenza. Siento que estoy pidiendo mucho. Ah, no, no. No, no, para nada. Tú eres la mejor trabajadora que tenemos y la mejor bailarina. Tú eres la reina de este local. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Igual pueden contar conmigo para lo que necesites, jefe. ¿Yo puedo contar contigo o todos? Todos, sí, pero así igual todos son como mi familia. Claro, y tú eres parte de nuestra familia, por eso te hemos acogido. Ay, no, estoy muy contenta. Perfecto. Yo me estoy poniendo un poco cachondo, así, sentado. Ay, no, qué pena, mierda. Ya, ya, por eso. Levanta, levanta que me estás poniendo a tope, ¿sabes? Perdón, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Ay, ya, que me dio como calambre. ¿En la pierna? Me dio... Me dio calambre. ¿Calambre dónde? En la... ¿Usted no ha escuchado la expresión calocha? Sí, calor en la chocha. Ajá, ese calor. ¿Se dio un poco de calor? Ah, vale, vale, vale. Un poquito, sí. Sí, a mí también, a mí también me dio un poco de capito, calor en el pito. Ay, que vengo a enseñar. ¿Lo conoces, el calor en el pito? Sí, bueno, ya, sí. Claro. Podemos... Bueno, pues, a ver si me haces un baile un día para que quede entre tú y yo, ¿eh? No digas a nadie. No, no, ahorita no quería o después. ¿Cómo? ¿Ahorita no quería o después? No, después, después, cuando no haya nadie. Ah, no, bien, te me llamo, te me llamo. Sí, sí, yo te llamo. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Vas a hacer un precio especial? Ah, jefe, no se preocupe, después reclama eso. El precio es lo mío. Ah, por el bate, por el bate. Claro. Claro, claro, claro. Vale, 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 perfecto. Deja a mi mamá una mano, lava la otra donde me cocine el bate y yo le voy a ir. Perfecto. Vale, princesa, perfecto. Claro. Claro, jefe. Pues nada, pues nos vamos ya, vámonos, ¿no? Sí, sí, vamos. Y me tengo que ir dentro y me voy a cambiar. Adiós, guapa. Espero que te haya gustado el trabajo y lo has pasado bien. Chao. Gracias. Disfruta, disfruta. Chao. Yo quiero mucho. Chao. Yo también, yo también. Vamos, vamos. Entre todos, dale. La chanchita, la chanchita, ¿qué es lo que es? Joder, me he visto. Son 8K. Por favor. Ya estoy de vuelta, chicos. Pero no te vamos a comer. No vamos a hablar. Quieren meterse estos cuatro con la chica en una salida. Son demasiados, ¿eh? Ya. Para mi gusto son demasiados. A ver, ven, que quiero hablar contigo, Nicole. Ven, Nicole, ven. Oye, Nicole, ven, ven. Si queréis que entrara a la primera familia. ¿Tú quieres entrar con ellos cuatro o no? La verdad, siento que son demasiadas. Sí, vale. ¿Y si entra contigo tu amiga? ¿La japonesa? No, la que se va, la que se quiere ir, Aisha. Aisha, ¿Qué? Aisha. Antes de que te vayas, le acaban de ofrecer a Nicole entrar cuatro chicos con ella. No sé si queréis ir las dos. A ella le impone un poco que sean cuatro chicos, lógicamente. Si quieres ir con ella, os vais a repartir el dinero entre vosotras dos, vosotras mismas. Ah, si no tienen problema, yo tampoco. No, no, yo les pregunto, les pregunto si queréis. Sí, sí, sí. Les pregunto. ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? Ahí, chicos, chicos, sois demasiados, ¿vale? Vamos a hacerlo con dos chicas, dos chicas y los cuatro que sois. ¿Os parece bien? ¿Y cuánto sería? Eso ya lo tenéis que hablar con las chicas, acompáñadme. ¿Dónde está Lil Cake? ¿Lil Cake? Voy a casa un segundo. Seguidme, chicos. Uy, tengo poca de piedra, Venid, venid, venid. A ver, a ver, pero ¿cuántos sois? ¿Seréis cuatro al principio? Vale, comentale tú si quieres. Sí, pero oímos que vivos tibes. Perdón, nos sumamos, muchachos. A ver, por favor, Puerto Ricoño, ven a la última habitación un momento, porfa. Parche, no jodas, vos sos hombre, vos sabés nuestras necesidades. ¿Cuánto viene la señorita? ¿Has dejado el coche aquí atrás aparcado, Martínez? Mico, vos sos hombre. Yo no sé ni dónde he dejado el coche, creo que me lo han robado. Usé el del radio, ¿no puede bailar? ¿Detrás dónde? Es raro, se van a poner a bailar en cualquier momento. Las jañas tengan angustias, parecieron. ¿Qué tenés? No, 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 que va, no es mío, no es mío. Yo he venido contigo, recuerda, que hemos ido juntos. A ver, buenas. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿No eran cuatro? Sí, eran cuatro, sí. ¿Y qué coño ha pasado que han venido? Ahora se ha ido uno, pero ahora son... Habrán avisado a los primos de los primos, parece. Chicos, chicos, las chicas, escucha, las chicas tienen... Yo como bailo, loco, me vas a echar, yo como bailo. Pero callate, callate, pelotudo. Las chicas se las respetan, ¿entendéis? Listo. Y claro, si sois muchos, las chicas se sienten un poco incómodas porque sois demasiados. Entonces he pensado... Somos el gordo, el de... Coño, ¿cómo que sois demasiado? Si erais... Ahora sois cuatro, pero antes erais cinco y más uno cabía seis. Pero esos no los conocemos. Ah, vale, pues échalos entonces, puertorriqueños, échalos a esos. Sois vosotros cuatro, Navas, ¿no? Sí, sí. Vale. Creo que se están cambiando, creo que se están cambiando. Trae a las chicas, si puedes, bro. ¿Cuánto va a salir esto? No sé. Venid pa' aquí, chicas, venid pa' aquí, venid pa' aquí. Perfecto, venid pa' aquí. Sentaros. ¿Cuántos salen estos? Callaos, un momento, ¿vale? Que pasen las chicas, perfecto. Vale. Estas son... A ver, sois cuatro, sois muchos. El precio lo vais a acordar con ella. Nosotros no queremos saber precios ni nada. El pato se dio a la fuga. Eso es más de 2.000, no es poco. No, no, el pato es colegal. 1.500. La chica está quejándose ahí de cosas, yo no sé qué pasa. Ahí está. Ven aquí. Es lo que ellas quieran, ellas mandan, ¿de acuerdo? Yo voy a decir una cosa antes de irme. Como me entere de que alguno tocáis a alguna chica, os corto las manos. No, tranquilo, parcero, ¿qué pasa? Bueno, las manos quietitas sin tocar a nadie. Os ha quedado claro, ¿no? Tranquilo, parcero, yo única vez que toqué una mujer así en GTA, no vas. Bueno, yo lo digo por si acaso. No toquéis la... Y no me metería yo aquí con mi colega, con mi colega, que está muy loco, ¿eh? El del bate está muy loco. Tranquilo, tranquilo. Bueno, 1.500. Vale, las chicas. No, 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 1.500 cada uno. 2.500. ¿Qué? ¡Ah! No, muy caro. 2.225. 2.000 cerrados más unos chistecitos acá los muchachos. Ah, 1.000 y les doy hamburguesas gratis, por un año. Ya. Esa es buena. Hacemos una alianza. Nosotros tenemos nuestro restaurante ahí en... No, 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 2.000 y les doy hamburguesas gratis. 2.500 créditos en el jabo. ¿Qué es eso? No. Chicos, esto es un negocio... Esto es un negocio, las chicas tienen un precio, por favor. 2.500. Si no cogen y se van, o sea, no hay ningún problema. Cogen y... Sí. Y la idea es coger, pero... Bueno, cogen, agarran y se van, cogen, en mi país no es lo mismo, cogen. Ah, ok. Ah, pues si era así por 2.500. Esto ya lo habláis vosotros, vosotras, vale, chicas, ¿queréis que me espere fuera o me quedo aquí con vosotras? Ayúdame, jefe. Dígame. 2.500 cada una, chicos, no sean ratas. Sí, realmente ya es de nuestro precio ya. 2.500 cada una es el precio de las chicas. No hay vuelta. 2.000... 2.900 cerrado. 2.500 es el precio que han puesto ellas. 2.200, 2.200. 2.250. No, no vamos a negociar. Chicos. No van a negociar, ya lo has escuchado, no van a negociar. Señorita, lo dejamos en 1.000 y nos tapamos un ojo, solo vemos un ojo, mitad de precio. No, 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 arraso. 2.500, 2.500. 2.500, listo. ¿Pagamos después de servicio? No, no, Adelante, ángel, Bueno, paga, de golpe tú milagre y te pagamos después, yo te traigo. sí, te pensas que tengo más de 3.000 pesos. Bueno, ¿quién le pagamos? Ya, Morecho, paga tú y te transferimos. Le hacéis una transferencia a ellas con su ID que tienen en el móvil, sacad el ID y ir pidiendo que os hagan la transferencia, ¿vale? Ahí está el Morecho. Morecho. yo le pago a la siedita, Venga, que os paguen todos y los que no os paguen, pues para afuera, ya está. Ah, ¿dónde paguen a ellas y dónde me paguen a mí? ¿Pero le pagamos a cualquiera? No, no, ellas tienen el teléfono, el número que tienen en el teléfono con un hashtag. Bien, ustedes no me paguen a mí. Mira, vosotros dos le pagáis a la policía, ¿vale? Venga. Nada. Ok, 1-7-7. Y vosotros dos a la de rojo. 1-0-6. 1-0-6. 1-0-7-7, preciosa. Sí. Listo, pues, ahí va. Listo, le puse cargo a para que no lo vea mi mamá. Ah, yo le puse, ahí está. ¿Le llegó? Permítame, chingo. Me van a pasar la experiencia. Solamente me llegaron los mil quinientos. Señorita, el mío es transferencia interbancaria, le va a demorar en llegar, según estamos, de repente mañana le llegamos. De Colombia va el dinero, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pasé cripto, llega, pasó mañana. ¿Os ha llegado el dinero, entonces? Aisha, te digo bien. A mí sí, a mí sí. Ahí le he enseñado el voucher. ¿De los dos? Ajá, de los dos. Perfecto, muy bien. No, menos. Parte de colombiana, me parece, me parece raro. ¿Queréis trabajar en la misma habitación, chicas, o os separamos en dos habitaciones? Todos juntos, por favor. Todos juntos, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, perfecto, pues pagadle a la chica de rojo y ya cuando queráis empezáis. Vale, tenéis música y todo, ¿no, chicas? ¿Cuál es su DNI, señorita? Su ID. El hashtag, el hashtag del móvil. Hashtag del móvil, señorita, ¿cuál es? ¿Van a poner la musiquita o algo? Joder, se han forrado estas, ¿eh? Quédate tranquilo, que si hay algo que... Hostia, que se han ido a hacer alguna locura estos, o que no me he enterado. Lo vas a reconocer si le dice el argentino. ¿Todo bien? Hay dos chicas con cuatro tíos. ¿Qué estáis haciendo? Te voy a ofrecer una bebida en los que llevas. una por Gracia. ¿Dónde está Gracia? Gracia, ¿dónde estás? Aquí, aquí al lado de la iglesia. Venimos a buscarte, Gracia. Venimos a buscarte. Bueno, vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el ruso al final? En la puerta de la iglesia estamos. ¿Pero qué iglesia? ¿A tu iglesia? Sí, pero no caben los dos en el coche. Hostia, que sois. que el baúl. ¿Cabemos en el baúl? Métete a traer el maletero. ¿Pero qué ha pasado con el ruso al final? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¿Ha echado la fuga o algo? No sé. Ellos saben. Ahora finge que no lo recuerdas. Todo para no pagar, puto rata. Pero métete al maletero. Voy. Pues venga. Aquí falta dinero, tío. ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Mira ahí, métete. Con culito alto. Pues otra vez, procura no amenazar con poner una reclamación. Exacto. A ver si te voy a dar una paliza. Cierra, cierra el maletero, Nada de cenas. Quiero mi puto dinero. Ya estás viniendo aquí a pagarme, tío. ¿Pero quién lo ha abierto? Yo, perdón. Quiero meterme al like. Vale, vale. Más te vale pagarme. Si no, tu pato es pato muerto. Adiós. ¿Me puedes explicar qué ha pasado? No se ha escapar el pato sin pagar. El tonto del ruso que me dice voy a poner una reclamación a estos strippers que dicen que no les he pagado y os han pagado y encima me pegáis. Me empieza a decir anda ya, tío. Güey, güey, ¿qué vas a hacer? Aparcar, aparcar el carro. O sea, que el ruso se ha ido sin pagar. Sí, me ha pagado 3.000 euros de mierda. 3.000 pesos. No recuerdo que me hayas hecho ningún baile. Vale, escúchame una cosa. Al ruso, escúchame, si podemos, más tarde lo pillaremos y le pegamos una paliza. Le pegas tú una paliza con un bate, ¿vale? Vale. Pero iremos con máscaras tapados. Vale, ¿te parece si hacemos lo que hablamos? Los tíos en el reservado con Aisha. Aisha está teniendo un éxito de cojones, ¿eh? Sí, sí, están con cuatro tíos, la Aisha y la otra. ¿Él qué, dime? Ya ves, yo no sabía que me dedicaría también a esto, la verdad. ¿Me escuchas? No, porque por radio están hablando y no te oigo nada, dime. Joder, tío. Digo, ¿qué te parece si hacemos lo que hablamos? ¿Qué? Usamos al pato, ay, al pato no, coño, voy yo de cebo y lo atracáis. Ah, claro, eso es lo que te, la idea que te dije yo, sí, claro, lo que vamos a hacer, correcto. Pues cuando queráis. Es lo que vamos a hacer más tarde, espérate que si no ahora va a sospechar. Más tarde o incluso mañana. Sí, yo lo veo mejor. Vale, porque si no va a sospechar que somos nosotros. Bueno, o no, es un poco tonto por lo que veo, porque no le he dado las cuentas. Hazme caso, me conozco estas cosas. Más vale que no sospeche. Yo le pegaré una paliza, ¿vale? Y a ti te tendré que pegar para disimular. Ok, pero, ay, ¿qué, qué? Ah, pensaba que venían para nosotros. ¿Quién es este? Te iba a decir, se me llama el ruso y me dice de quedar, entonces... Sí, entonces lo hacemos, entonces lo hacemos. Iniciamos el plano hoy. Sí, sí, claro, claro, lo hacemos porque ya no sospechará, porque habrás quedado tú con él. Vale, perfecto. Y apareceremos y le pegaremos un gran palizón. ¿Y al venezolano quieres pegarlo? ¿Quién es el venezolano? También... Si se ha pasado contigo, sí. No, no, para nada, pero quizá con vosotros sí. Alguien me ha hablado mal de él. Ha tenido conflicto antes en el bar. Ah, es el que ya... Pero a ese ya le hemos pegado mucho. Ah, vale, ok. Lo digo porque tengo una cena pendiente también con él. Joder, sí que has legado, ¿no? Bueno, y tú también, ¿no? Te ves besándote con la china. Sí, y luego también con Aisha. Ah, muy bien, genial. Luego dices, ay, yo no caigo en las tentaciones. Bueno, vengo aquí a trabajar, mentiroso tío. Eres un guarro, depravado. Está entrando un tipo enmascarado con un bate. ¿Quién coño es? Ay, ay, ay. ¿Quién coño es usted? Buenas tardes. Buenas tardes. salga del local, sáquese la máscara y no puede entrar con el bate, amigo. ¿Tienes este? Ah, lo he echado, lo he echado, se ha ido. Tiene la voz ronca, va con un bate y una máscara. Ah, que vino en taxi. Está cerrado. Joder. Nos lo ha dejado en la... A ver si, llamar a la policía y a ver si pueden retirarlo. Voy, voy, voy. Hay muchos camiones por aquí, ¿eh? Se está intentando mangar un coche. Amigos, os tengo que contar una cosa. ¿Qué ha pasado? Creo que Lebrón es policía secreta. ¿Qué dices? ¿Cómo? Creo que es un secreta. ¿En serio? Acabamos de verle en el hospital montado en una patrulla de la policía y estaban buscando a los que le han intentado robar en una tienda de ropa o algo así. ¿Y por qué va a ser poli por eso? No, te cuento, porque el que le ha robado estaba en el hospital y le acabo de escuchar hablar por teléfono diciendo que Lebrón ese que es policía que ha ido a buscarle con la policía. No, no te preocupes. Genial. Hola. Genial. ¿Se ha apretado la radio? Hola, ¿qué tal? ¿El qué? ¿Qué tal? Bien. Te he escuchado súper saturado lo último. ¿Cómo está el club? Que vamos, uno de los que le ha intentado robar ha dicho que es policía. Tranquilo, tranquilo, sí. Pensaba que estaría lleno de gente. Estábamos, estábamos, estábamos llenos. Mira, mis amigos. Nos debes dinero, ¿eh? ¿Qué? Tú y tus amigos. ¿Qué pago por el baile? No, no nos pagaron. Nos pagaron 3.000 de 16.000, falta dinero. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? No se hagan loco, chico, eras el traductor del pato. No, no, no. Sí, 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 sí. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Le faltó la música igual al privado, ¿eh? No puso música a ella, yo le pregunté si tenía música, si no la ponía yo. No, no hubo, amor. Bueno. ¿Tú no haces privados? ¿Eh? Que si tú no haces privados. Yo sí, también hago privados, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuánto le cobras? Como las chicas, 2.500. ¡Déjate! ¿Qué incluye? Un baile y puedes tocar lo que quieras. Toca de bulto. ¡Oh, no! Ay, vámonos, Coco, que me estoy excitando mucho. ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Bueno, parece que el gordo ese no ha pagado. Persíguelo y pégale un par de batazos. Ahí ya no lo pillas. Joder, macho, se ha ido otra vez corriendo sin pagar. ¡Corre, corre, corre! ¡Mista gente! ¿Qué dices? ¿Dónde? ¡Cuey, cuey, cuey, no pagó, no pagó! A por el gordo ese, batazo, batazo viejo, batazo, eso es. Batazo y al suelo, ya está, ya está, batazo y al suelo. ¿Quién no ha pagado? ¿Quién no ha pagado? El gordo, el gordo. El gordo, cazarlo, cazarlo. Batazo, batazo. Eso es, eso es, a tomar por culo. Chicos, poco a poco, si no os reventáis entre vosotros. ¡Que se mete, que se mete el hijoputa, que se mete el gordo, se ha metido con la grasa! ¿Cómo se va al hospital? ¿Cómo se va al hospital? Se ha metido medio inconsciente, se ha metido medio inconsciente el hijo de puta, se ha metido. Vente, vente al parking que pilló el coche. Vamos, vamos, vamos. Vamos al hospital. ¿Al hospital? Vamos al hospital. Claro, tiene que llevar al hospital, está inconsciente. Me cago en la puta. Se ha metido en el coche medio inconsciente el hijo de puta. Hay que llamar al jefe, el jefe se quedó allí, hay que llamarlo. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está? Joder, tío, me han robado la moto. Alguien le dio un batazo. Vamos, 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 rápido. Vamos primero a buscar este. ¿Y Gracia dónde está Gracia? Dentro, ¿no? En el club. Vamos, vamos. Vamos a por el gordo. Mira, el jefe, el jefe, lo dejaste allí tirado. Ya, pero es que no cabe ahora mismo. Somos cuatro. Pero no era el jefe, que ese era un random. era un random, coño. Ciego, eres un ciego, tío. No, es el random. Eh, ¿son estos? No, 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 iban en un BMW. Era un random, le dice. Yo creo que sí, que era García, pero bueno. Ven aquí, ven aquí, dale información a la policía. la policía aquí, decirle, el gordo ese que no ha pagado, el gordo hijo de puta ese. Estamos yendo al hospital a buscar al gordo. Porque lo hemos dejado inconsciente, se tienen que llevar al hospital. Está aquí el coche, está aquí aparcado. Míralo ahí, míralo ahí, ahí está, ahí está. Yo sé dónde trabaja el hijo puta ese. No, si los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí. He puesto el coche detrás del suyo. Bates fuera, chicos, bates fuera. El rubito, el rubio, ese fue el que lo sacó, que lo… Me voy a cargar este puto coche, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, buenas. ¿Qué el gordo no nos pagó? Me cago en la puta. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo pagué. El gordo. ¿Qué gordo no nos pagáis a la fuga? Qué gordo, no hay ningún gordo. Sí, el que habéis traído ahí inconsciente, tío. Yo le pagué el privado a la mujer, se los juro. mentira. Ya se encarga usted, comisario. ¿Y qué tiene? El gordo está dentro, está dentro del hospital, el gordo. Sí, está en el hospital adentro. está en el hospital adentro. Sí, está en el hospital adentro. Y aquí está. Ahí está el gordo, ahí está el gordo, ¿lo veis? Dejalo que salga, déjalo que salga. Dejalo que salga, aquí dentro no podéis pegarle. Déjale de… ¡Venga, venga! ¿Qué haces? Ya nos han visto, si están sus amigos con él. ¡Va la poli pa allá! ¡Va la poli pa allá! No, no, si te cuento lo que pasa, amigo, es que hay un loquito con una camioneta roja que me atropelló tres veces, me dio un batazo, me mató. Yo no te he dado, yo le he dado al coche. Me mató a mí y me has dejado tirado en el suelo, cabrón. Yo se los dije, me dijeron que era un rato. ¡Fuera! 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 Y lo estaban siguiendo. ¿Dónde está? ¡Agente, por Dios! Pero calmesé, calmesé. Calmesé, agente, por Dios. Pero que hoy hoy quieren apoyar todo, la reputa que me parió. Agente, una cosa que le quiero decir. Coméntame. A ver, nosotros tenemos el negocio este del Last Resort, ¿le suena? Sí, no, pero coméntame. Bueno, pues hemos abierto hoy y ha venido muchísima... ¿Eh? Felicitaciones. Gracias, gracias, que ha venido muchísima gente y han venido... El gordo ese se ha ido sin pagar a las clientas. A las clientas, no, a las bailarinas. No queremos pegarle una paliza, así que, por favor, haga que nos pague. Haga que nos pague, por favor. Pero ahí está mi compañero haciéndose cargo. Vale, vale, sí, se lo decía usted porque parece usted el jefe. Estoy yendo para el hospital. Estamos aquí, estamos aquí. ¿Lo tenéis ya, gordito? Sí. ¿Están buenos los servicios ahí? Ah, bueno, pues nada. Dígame. Sí, claro, por supuesto. Usted, yo le invito a un servicio cuando se venga, ¿vale? No, no diga eso, no diga. Sí, sí, pero no... Es anónimo. Es anónimo, nadie sabrá que es usted, no se preocupe. 5.000 euros más. Venga, venga con una máscara, venga, dígame un nombre en clave o algo. No, tranquilo, tranquilo, yo después me ocupo, después me ocupo. Tranquilo. ¡Estás libre! Para, pibes, ¿Qué pagabas tú? Tenemos cámaras y se ve cómo entras y sale del reservado. Escuchame, escuchame. ¿Me van a escuchar a mí, flaco? ¿A quién lo va a solucionar todo? ¿Me puede? ¿Me puede? Atención un minuto. Si quieres, llamas al pato y ya está, y que venga y pague. ¿Qué tiene que ver acá, querida? Vamos a terminar la solución acá, por favor. ¿Cuánto se debe el tipo? Qué dolor. 12.000. Vilanesa, cerramos con orto, Vilanesa. Vilanesa, haz el silencio que lo vamos a solucionar. He sido en tu cuenta, nena. Bueno, yo te vi y bailé, a mí también son 12. ¿Cuánto, cuánto, tu cuenta? 93. 12.000 dólares. Para, pero hagamos el cálculo de vuelta, ¿Cuánto pagó Vilanesa? ¿Cuánto pagó el tipo? Tres. Yo pagué por mi baile 2.500. Me duele 5, loco. Estás estafando la poli, tú. Bueno, pero hicimos un precio para que hubo como 4. Pero dijo que él invitaba a todos. Claro, él pagaba por todos y yo no lo dije. Sí, dijiste, yo soy el traductor del pato, pago yo lo del pato y lo del ruso. ¿Debes? Sí, debes 12.000 dólares. Escuche, ¿cómo es su nombre, señorita? Ibi, encantada. ¿Y usted? Ibi, Sergio, un gusto. Escúchame, nena, ya te pagué el tipo este. te pido, por favor. Dígame. Melanesa, quédate tranquilo porque si no te hacemos pan rachado de vuelta. Recibido, muchas gracias, lindo. Te pido, por favor, que si hay otro problema, si no le intentes solucionar a mano propia combate o violencia porque te vamos a llevar detenida vos, ¿entendés cómo funciona esto? Vale. ¿Me das tu número por si necesito tu ayuda? Pero puede que no más 911 si lo necesita, nena. Hostia, hostia. Guay, ¿no puedes ser tú? Él está tirando al policía. Él está tirando al policía. Sergio. Un gusto, Sergio. Porque el estado de guardia, que Dios te bendiga, nena. Si nunca necesitas alguien por un café y esa, si llámame. La Ibi está ligando con el poli, tú. Todo lo que se mueve pilla. Todo lo que se mueve pilla. Solo hago amigos, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, señoritas? Pensaba que era un amigo que tenía el mismo coche. ¿Todo bien? Solo lo malo de... Bueno, no digo nada. Mejor me arrecer. No digo nada, no digo nada. ¿Sube? Ibi. ¿Sí? Al coche blanco, al coche blanco, Ibi. Soy rica, chicos. Espérate que le voy a decir algo. Tengo 30.000 dólares. Ya, pero escúchame una cosa, vas a... Escúchame. La próxima que te escape, sin pagar te parto las piernas. Este tío quiere una verga en la boca. Yo te lo he dicho, no toques, te parto las manos. Si te vuelves a ir sin pagar te parto las piernas. ¿Por qué te vas? Tengo el teléfono del policía, tú mismo, ¿eh? Ven aquí. Sube, sube, hombre. milanesa. No te bajes. Te dejo aquí con el gordo, tú verás. No, 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 no. Tira, tira pa'lante, tira pa'lante ya, que ya está ahí del gordo y ya está hasta las narices. Escúchame, Ibi, escúchame, vas a tener que compartir con nosotros un poquito de esto que te han dado, ¿no? Hombre, te hemos ayudado. Te hemos ayudado y, tío, danos dos mil pavos a cada uno por ahí, tía. Si le has estafado, has estafado, has estafado al tío este. Yo el otro día, ayer, cuando estafamos, escúchame, escúchame, Ibi, esto es un equipo. Cuando yo ayer, cuando ayer estafé, Ibi, cuando ayer estafé al tío que le pegamos la paliza y le vendí las frutas, os repartí la pasta con todos, ¿sí o no? ¿Cómo te pago? Dime, que no sé cómo va este puto móvil. Pues mira, le das tabulas en los billetes. Bueno, la aplicación del Fleca que la ha pagado por cuenta bancaria. ¿Viste? A ver que me pague con jamónito ibérico. ¿Lo tienes en el Fleca? Tengo que retirar dinero, espera. Mira, aquí tienes un banco, aquí tienes uno. Lo puedes enviar por transferencia. Es verdad, es verdad. Vete a la aplicación del Fleca y arriba derecha puedes enviar dinero. ¿El Fleca? ¿Qué dices? Así se llama el banco, Fleca. La aplicación del teléfono del Fleca, que es una E. Ah. Arriba derecha puedes enviar dinero. Vale. Tienes que enviar a la 167 3.000. Sí, hombre, 3.000. 3.000. 167. Eso es lo que tocamos por cabeza, Ibi. Deja de estafarnos. Sí, hombre, os doy 1.000 a cada uno. Hombre, ¿pero esto qué es, tío? 2.000 y ya está. ¿Pero qué es? He tumbado con el bate al gordo y encima he tenido que ir al hospital a buscar al puto gordo. Vale, pues a mí dame 2.000 si quieres al 58. Venga, 2.000 al 58. 2.000 a todos. 167, 2.000. Comparte. Compaltan. Por favor, compaltan. 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 ¿Ha recibido? Compaltan, Ibi. ¿A quién le has enviado, Ibi? Al 167. sí. Vale, ahora manda al 58. ¿Recibiste? No, yo no. A ver, espérate. Fleca. No me engañéis, ¿eh? No, no. Yo no he recibido nada. ¿Cómo que no? No, A ver, yo tengo que mirarlo aquí. El último ingreso que tengo es de 600 pavos, yo. ¿Qué haces? ¡Que me han atropellado, gilipollas! Si no te he tocado. Si no te he tocado. Oye, tú tienes problemas, tienes que dejar los porros, ¿eh? Decídselo vosotros y fumo porro. Ibi, ¿qué haces? Ibi, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Conducir? Que no, que no, que no sabes conducir. ¿Nos pasas el dinero, Ibi, o qué? Pero si a vos le he pasado. Qué mentirosa eres, Ibi, de verdad. A ver, número... 58. 2.000. ¿Recibido? Pues no. Sí, claro. Enviar dinero, idea actual. Tienes que poner una razón, ¿pones una razón o no? Idea actual, 58, cantidad, 1.500, hija de puta, 1.500, hija de puta. Claro, gastos de gestión, tío. Por favor. Conduzco yo, venga, sube. Que no, que esta es mi baby. Que me da igual, conduzco yo. Yo y el volante somos uno. ¿Te subes o me voy? A ver, yo que tú no arrancaba. ¿Te subes o me voy? Yo estoy loco, de verdad, eh, con que me lo juegues, Ibi. Venga. ¿Ves a esperar aquí a la Japón? No, no, no quieres nada conmigo. ¿Dónde tenemos que ir? Vámonos, vámonos. Te voy a disparar, a ver si tenemos huevos a dispararte. ¿Pero qué haces loco? Nos estás disparando, nos estás disparando, loco. Nos está disparando. Está loco. ¿Pero qué nos está disparando? Pues el, el, el puertorriqueño. Ahora va la poli para ahí, colgado, ahora va la poli, escóndete. ¿Cómo que la poli? Hombre, claro, ahora que disparas la poli va para allí. Escóndete, puertorriqueño. Tenemos el... Si es que para qué me quitáis el puto coche. Bueno, ha sido la Ibi, yo que sé, a mí que me cuentas, es ella. ¿Qué pasa? Detente, detente. Está ahí yendo la poli para ahí. ¿Qué pasa? Esto va mal, eh, mira, mira. Hombre, porque le ha petado una rueda, amiga, le ha petado una rueda. Que no puedo, que no puedo. Que tienes que detenerte. Que no quiero. Me cago en eso. De verdad, que se me está yendo la paciencia. Cálmese. ¿Por qué os estáis liando a tiros entre vosotros? ¿Me lo podéis decir? No entiendo, no entiendo nada. No entiendo tampoco. ¿Quién ha disparado a un compañero? El puertorriqueño. He disparado a la rueda del coche. ¿Por qué disparas? ¿O porque me está robando el coche? ¿O quién? ¡Ibi! Que no te lo he robado. Me he subido delante y ya está. Te he dicho, ponte al lado. ¿Dónde estás, Quig? ¿Me has disparado? Tío. ¿Y la Ibi le ha pagado a todo el mundo, menos a mí? No me ha pagado. Joder, pero no me has dicho tu número, tío. Dime tu banco. 149. 149. Bebé. Güey, ¿dónde estás? Escondido. Recibido. Perfecto. Venga. Viejo, ¿recibiste dinero? ¿Dónde verifico es? Súbete, súbete, Ibi, súbete. Vamos a dejar al viejo aquí. Vamos a dejar al viejo aquí. Súbete. Está en la policía del hospital, ¿eh? Va, pírate, tío. Ha empezado esto, coño. Las puertas, tío. Ha empezado el viejo. Uy, esto está sonando mal, ¿eh? Se va a petar en un chavo. Ya, pero tú no sabes conducir y yo sí. Cállate. Y yo sé así llevarlo. Cállate ya, me bajo en marcha, ¿eh? Cállate, Ibi, cállate. ¿Dónde estás, viejo? Está en el banco. Me han dejado aquí, me dejaron solo. Está en el banco aquí. chavales, yo no, o sea, no quiero parecer imbécil ni grosero, pero no utilicéis esas cosas a ligeras porque hay muy pocas en la ciudad, coño, y suma. Claro, claro, es lo que le quiero hacer entender al puertorriqueño. De hecho, la poli está por aquí, fíjate, mira, dos coches de poli. ¿Qué pasa? Buenas. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal, agente? Fíjame. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Todo en orden? ¿No de casualidad? ¿No escucharon nada de raro? ¿Un tiro o algo por el estilo? No, no, no. ¿No vieron a un muchacho con un arma, nada por el estilo? No, 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 no. ¿Qué pasó? Disparos. ¡Eh, disparos ahí abajo! Ahí abajo, ahí abajo, estoy escuchándolos. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Súbete, Ibi, que no! Vale, perfecto, alguien ha disparado en otro lado y se han ido todos. Perfecto. ¿Dónde coño estás, puertorriqueño? Escondido, enfrente del fleca, y al viejo la habéis dejado por ahí tirado, os ha dicho. Y la Ibi se ha ido con la policía. Menuda genia eres, la verdad. Estoy en customs, aquí en el taller de customs. Vete para ahí, puertorriqueño, para customs. Estoy viendo tu coche, güey. Estoy bien, chicos, estoy en customs. Me trajeron la poli aquí. Mi amigo Sergio. Me llevará a Japa local. ¿Dónde estás, Quake? Llegando. No, yo voy a ir a dormir, voy a guardar... no, Sergio, también. Escuchadme, poder atender... Deja el coche dentro y le pides que lo reparen y ya está. Acaban de dañar a Sergio. Me suena los huevos. Pobre Sergio. ¿Qué cojones es el Sergio? Es mi amiga, el policía. ¿Qué coño le importa? Ah. Maliso. Vale, para que arreglarlo. Para, para, para. Tengo que dejar aquí a la derecha, ¿no? Bueno, me cae... Oh, perfecto. Uy, que se me cae el móvil, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?